la camioneta tiene 30 también es decir que entra bueno vamos vamos a ver qué onda ya fue vamos directamente para para venir ven y no le de bola es entrar en entrar a la concha de tu madre no tengo idea señorita discurso no dejé ahí y bueno hijo de tigre no puedo decirle que era una mujer por tamade soy un indebutable ahí está está haciendo una costama en la bomba de gasolina que está abajo de tu casa que está muy cerca el casino de gris porque no corre cortar qué casino el casino o el oficial el grandote voy a eso no me la conté que encima veo letra roja algo más quiero de que ese juguete buenas compa ya estamos camino estábamos esperando a un amigo que estaba en la aduana y buscando los vehículos por eso la hicimos tan larga de una ya estamos acá nosotros ok dale dale estamos yendo yo 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 tú sabes yo mtf estamos acá ahora lo que falta que se me devuelta la camioneta poncha bien de tu madre y tus testas mira que remita que te hice estoy a una cuadra el de los para el casino o me quedo aquí yo estoy en la bomba de saco de sí y rayos pero marco se tuvo que venir a la tienda cambiada y ya vayan para el casino que si no está ahí mismo a dónde pero que yo no sé dónde es niño vos sabés no es el casino eh esperame ya en la bomba entonces ya voy pañá niño este marcamelo si podés la planta madre si estamos todos con máscara no digan los nombres el central estoy con gente al lado ese creo que es van a tener que pasarle la ubi a a a dildo jajaja dale que estamos reconcoordinados muchacho dale que así se puede pasenle la ubi dale al dildo pásenle la ubi dildo 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 ahí está ahí está ahí está sígueme dale borreado puto dale jajaja pero danca si a ti están seguidos a ellos no para me escucha me está escuchando estoy escuchando no no estás despedido no boludo tenía tengo ojos rojos hace rato es más por mi vista lo choqué y lo mandé a volar ah ahora está muy chero no ah es donde decía eso eh ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ah look ah 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 la concha de tu madre bueno y yo opino eso que el tiene que estar cerca del y todos somos felices bien bien jajaja jajaja alguien me da comida yo muchachita hijo de puta hace 3 horas te estoy hablando eh no te escuchaba te gire dos pati no se le escuchaba mordido pero bueno entonces hacemos eso compañero decinos como es ahí la calculetti nosotros tenemos ahí unos números numerólogos que están bastante firmes ah el calculetti martine lo entiendo parece que se está echando un meo pero no está calculando jajaja está calculando la base bueno no se me ocurrió nada también tienen chalacos disponible también también ya le metí ahí el precio le dije que más o menos la haga como un como una mezcla total entre las tres cosas que llega a los 400.000 en negro entre pistolas cargadores y chalecos y pero para igual si hay chalecos también puedes podemos elevar el precio nosotros claro o sea yo tenía 400 para armas si si los otros ah ok ok le digo dos dejate de decirle no se 500 o 600 ok no 600 de una tenemos 600 aproximadamente cuántas armas quieren me dijeron eh y eh por 400 cuánto eran porque creo que nadie hizo la cuenta acá ahi te digo a ver es que nadie tiene que hacer cuenta son como 25 armas no calculo que muchas así que dame muchas por favor gracias si son como 25 pistolas si son como 25 pistolas yo este es menos porque según 20 pistolas son 310.000 en negro bueno dame las 20 pistolas con los 310.000 y lo que sobra me das cargadores y me das el precio de los chalecos perfecto 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 calculale 3 cargadores por arma mas o menos 4 everybody la catch up in the maze wise por el condono que vamos recortina perfecto entonces en total seria 500.000 no? lo que quieren gastar? con chalecos eh 600 600 ah 600 ok en sucio acordate disculpeme que me desapego un poquito se me cayó y se me manchó un poco mucho amaro si porque por si somos poquitos andando sin chaleco estamos rejugados si no otra cosa ustedes tienen saben como se consiguió la droga ahora la metanfetamina eh eso no estamos manejando porque somos unos vagos de mierda pero creo que los puntos los tenemos no? no no cambio bueno no se cambio el sistema cambio el sistema cambio el sistema yo tengo como conseguirla y la consigo ya hecha consigo lo 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 si escucha me quieren en vez de 100.000 en chaleco como 200.000 en chaleco porque mira escucha si ellos quieren 20 pistolas son 310.000 si pero si quieren 90k en cargadores va a tener un cargador por pistola ah osea que mas plata en cargadores hay que invertir claro que serian 22 cargadores 90k son 22 cargadores ok ok entonces se hace como que tenga 2 cargadores por pistola vamos a hacer una cosa 190k en cargadores 310 de pistola ahi cuanto tenemos ya 500 190 en cargadores claro 190 en cargadores que es lo mas importante porque pa que te sirve tantas pistolas si no tiene val y 310 en pistola ahi ya tenemos 500 y despues podemos hacer va depende no nos dijeron creo que el precio de los chalecos si eh si 4000 cada chaleco negro 4000 cada chaleco bueno ahi si podemos los otros 100 que sobran lo podemos gastar en chaleco todo para chaleco sobra bueno entonces tendrias 47 cargadores 20 pistolas y 47 cargadores perfecto joder que puta maquina eres hombre y y despues dijiste cuanto lo que sobra en chaleco eh 100 lucas en chaleco 100 lucas en chaleco cuanto seria el total? 600 voy voy a buscar mas no mami me he traido 4 tablas dale dale anda vamos que te acompañe dale si dejeme solo con esta gente confiable ya voy a dejar 600 lucas yo estoy tranquilo ah empezando no va 25 entonces bien entonces 20 pistolas 22 cargadores y 25 chalecos no no eran 47 cargadores? 47 cargadores digo che chini vos estas llevando tambien ahi la cuenta? yo te mato bien bien al niño se le pega como te enseñes como que niño? no era un adulto? si pero es enano entonces lo descansamos y le decimos niño pará zorra jajaja jajaja que te pasa la cocha de tu madre? a tu ya por donde me arrancha bues pará jajaja para ju- jajaja 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 ¿Por qué tiene vendadas las piernas? Sí. ¿Cómo? No, no, tomé mucho sol. Te parece a Pinocho. ¿Le dije Chini? ¿Cuándo le dije Chini, amigo? No me acuerdo. Bueno, bien, estamos bien. Hoy es un día de negocios muy interesante, la verdad. Olvidate. ¿Andan tramitando ahí los brownies o no? Eh, no, no andamos con brownies. Es que se los recomiendo, eh, antes que metanfetamina y toda la mierda. ¿Sabés qué te recomiendo yo? Mucho mejor para mí que brownies. ¿Qué? Eh, bolsita de marihuana. ¿Vos decís? Y las personas acá, los ciudadanos de la ciudad, te compran sí o sí de a 5, 6, 7. O sea, los brownies, las veces que vendiste, venden de a 1, 2, los ratones. Claro, pero cada uno es 158 y cada bolsa creo que era ¿cuánto? ¿50 como mucho? No, 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 compa, te recomiendo probarlo. A ver. O sea, que no está más tan, tan... No, no, si está de estar, pero el tema del siguiente, marihuana da el mejor dinero. Exacto. Lo que sí, que es un poquito más de trabajo, porque imaginate que nosotros estamos todos los días ahí, super 24-7 acá, cosechando, eh... Claro, metiéndole mano a las plantas. Claro, o sea, literalmente vamos... Es planta de botánica. Claro, claro. O sea, no es tan fácil como los brownies, pero es mejor. Vos sabés que te recomiendo no fumar tanto porque... No, no, yo fumo cero, compa, yo fumo cero porque me dijeron que la tinencia mata, viste. Sí, he escuchado por ahí que las doctoras decís que ya no podés curar más. Los ciudadanos de la ciudad más vale, compa, los pueblerinos de pueblo. Sí, no debes fumar, deberías no fumar, eh. Así que ya sabe, compa, te recomiendo bolsitas a los pueblerinos del pueblo. Les encanta de la rica rica, de la pestosilla. Perfecto, ya tienen todo, muchacho. Ya estamos. Perfecto, me lo pasan a mí. Voy a tratar de hacer el negocio hoy, si todo sale bien es hoy. Estamos ahora. Estamos ahí, rey. No, ¿cómo le cagaron el trabajo? Al revés. Hicimos ganar el trabajo porque a ellos les tienen que vender. Se ha pesado y llena dinero. Bueno. Hujaj Right. Y ese que está ahí Es Tiburoncín Tiburoncín El mismo Bueno muchachos, los contacto Ni bien tengan noticias sobre su pedido Seguramente sea entre hoy y mañana Lo más probable es que sea obvio A no ser que haya algo Que lo perjudique, que no creo El tiempo de la persona La cual nos da estas mierdas Pero tenerla van a tener, no se preocupen Ok, llamame Cualquier cosa y Dale, dale, mejor, llamame cualquier cosa y Y nada Me avisás De verdad muchacho Cualquier cosa estamos para eso, si quieren Algunos de ustedes Iba a pasar mi número pero mejor no Ah, a ver Quiero preguntar algo a A mi compa, vení Bob Ah, pensé que iba a decir yo Me mandó la Finson Bob Hola, ¿me escuchan? Sí, sí Te llamo Alson Sí, sí ¿A quién? A vos ¿A dónde fue? Te dijo que lo acompañes Está ya parado, ¿preparo? No grites Se me hace muy difícil La chini Hasta acá se escuchan ¿Cómo? Ahora da una pa Te iba a pasar el número pero no, no puedo De la conche de mi madre Así que yo te contactás Miren, yo te quiero decir una cosa Yo te quiero decir una cosa Mejor no manda mensaje de texto porque a veces hace clic en la mente Claro, estamos un par con él No hay problema Mejores llamarita Ahora, ahora se me escucha Sí, sí ¿Quién era el que estaba hablando de la meta? Que la consigue hecha Yo Yo Es un proceso que bueno Te lo puedo decir después Sabes las razones por las cuales no te lo digo ahorita Pero O sea, todavía faltaría que si rompe el ladrillo Porque consigues un ladrillo lleno y armado ¿Me entiendes? Ok De una Quiero conseguir el lugar para Ok, ok Debe ser un oratorio, una vaina Ok, ok Bueno, muchachos Muchachos, eso sería todo Ya después los contactos No se preocupen que lo van a tener Ahora tengo que hacer otro Otro término, otro negocio Dale Si conseguimos info de los amarillos Te voy a tener al tanto Da una, da una Perfecto Uy, sí Ahí está Tiene alta conjuntivitis Bueno, muchachos, nos vemos Nos vemos, che Nos vemos, hasta luego Te cuidan Espera, espera, espera ¿Hay alguna palabra clave que decir Para si usted no encache Ah, si querés podemos decir Alto bulto, sobrino No, mucho Que sea una palabra sola Una palabra clave Yo no pienso decir Los patos Yo, yo voy con la del bulto Más que nada porque me encanta No, pará Vamos a decir bulterriel No, porque bulterriel Muy largo, muy largo Ah, pa la popa Podemos decir Un equipo de fútbol Un equipo de fútbol Puede ser Real Madrid Real Madrid Nada, nada Pero tiene que ser algo más Para mí la del sobrino Estaba buena Escuchen, escuchen Me prestan una ganzuda Un segundo Toma Alguien Necesitamos palabra clave Rápido Definir Tremendo bulterrier Tremendo bulterrier Tremendo bulterrier Tremendo bulterrier Eh, vos no Eh, cerrá el bulto Censurador de mujeres inocentes Que andas fichando bulto Vamos a hablar en casa De al, el tóxico Eh Que felicidad volver Boludo, volviste justo amigo Sabés que por vos Pusimos la reunión Con los naranjitas Bueno, ahí hablo Vamos a juntarlo ahora Ya que estamos en un momento Obvio, obvio Mandarle mensaje Y decirle que ya estamos todos rey Ay, la virgen madía Que difícil es hacer esa bulta Yo agarro Llego Y estaban todos ahí Usted no había llegado El niño Me quedo ahí como diciendo No miro nada La rompiste con esa bohuacho Mal Gracias, gracias Dejale decirme Chini A cada rato Bueno, te juro por Dios Pero te juro por mi mamita Quería que pa' descanse Que allá arriba me ve Que no me acuerdo de decirte Chini Porque es como ya inconsciente Eh, me dijiste Chini, eh Chini Y después dijiste Sí, tú, niño Bueno, por suerte Son apodos Me subieron los huevos A la garganta Cuando dijiste niño, eh ¿Viste que me dijo Chini Como todos los huevos Todos los huevos Es que yo le iba así Porque son su apodo ¿Entendés? Ah, la quería arreglar No, mentira La cagué La cagué Hijo de puta Bueno, yo solo espero Que no nos vayan a tumbar Esa seis tablas Igual son No, no, no Son súper de confianza Aposta Este... Me gustó Son los chalecos, bro Porque siempre somos Tres o cuatro Contra siete u ocho Olvidate Olvidate Con chalecos somos nosotros Sí, sí Es más Tenemos ahí un par de botis Un par de chalecos Podemos ir con uno y uno Cada vez que estemos seguros De que pinta Armar alguna Llamados, naranjas Quido, ¿sabes qué pasa? Llamalo por teléfono, Marcu Yo tengo también ahí Bueno, este lo está arreglando ahí No, está en eso Igual, Marcu tiene el número La vieja Vos tiene el número el otro Mete presión por los dos lados Ah, porque me dijo Que si era muy tarde Se iba Mi mente es decir Ay Me ha llegado un mensaje No, no Mensaje no Mi mente es decir cosas ¿Qué dice? Cosas como por ejemplo Braqueta Sí, no sé qué le pasó O sea, desapareció de la nada Algo me dice que Algo me dice que Debe entrar Ah, sí Uh, listo Vamos a ir a las raras Ay, es que me olvidé El apodo del Braga ¿Cómo era el chico? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque yo tengo un negocio Que se... No, abrí mensaje Por así decirlo Ustedes me escuchan Están todos con teléfono Te escuchamos Pero estamos con teléfono A ver, vancante que sí No, tiró la de... No, me la conté Perdimos uno No me la conté No, hay una foto de un pene No, hay una foto de un pene No me da como un test No, hay una foto de un pene A Doggy, a Doggy sí le podemos avisar Yo a Doggy no lo traje a esta Porque, o sea, acaba de recibir un tiro por los balas O sea, nos pintaba atrás ¿Qué así? Pero que, a él darle tiro y a ti no? Exacto Por eso confío en ellos Se lo merece Se lo merece No, mentira Damn bro, me escuchas hermano Damn bro, me escuchás Sí bro, me tuve que cerrar los ojitos un momento ¿Qué pasa hermano? Justito Nada compa, ahí ya terminamos De hacer una cosa Y ya te queremos llamar para la reunión con los naranjas Que habíamos pactado ayer Estamos todos reunidos acá en un lugar Y ya estamos yo O sea, solo falta Marcus Que acaba de rompersele la mente Pero había llegado a entrar Y falta el Chicloso Así que Dale bro, yo ahí voy a estar hermano Para, dale Venite para Pasa que yo no puedo mandar mensaje Dame un segundo, no estoy hablando por teléfono ¿Qué pasó bro? Ha ganado el Digri Dog Ah, ahí te pasaron la ubi Te pasaron la ubi Así que venite para acá Dale, voy para allá hermano Chicloso también No me la corte No me la corte Coño pa Buena compra esa Tremendo contacto Viste Chaleco La hicimos Ahora lo que toca es Volver a tener dinero limpio O sea yo Ahí te pagué a ti Pagué allá No, no, no Quedé sin nada Pero Hay que Buscar Invertir Más en semillas Si, si Yo ayer había dejado plata Todo ahí para Más semillas Y todo Pero estaba escuchando Que los brownies dan más ¿Cuánto da el brownie? No, no Es que se equivocó Literal O sea Él nos dijo que los brownies dan ¿Ciento? ¿Cuánto? ¿Ciento cincuenta? No, es que no sé De quién dice que se equivocó Él O sea Ahí Nelson Estábamos hablando Dijo que los brownies dan ciento cincuenta Ah, no, no, no No hablo de Nelson Hablo de El C en general No, no Está ahí enfrente tuyo Lo dijo Bueno, mientras esperamos Los muchachos Ahí Vengo Voy a pensar una vainita Ahí viene Chicloso También No, no, no No se vayan ahí Hasta que vengan todos Ya todos vienen para acá Todos tienen Ovidiggis Chiclos Y Marco Que está Viajando Bueno, perfecto Che, y Marco Te dijo que está viajando O se quedó en la aduana otra vez Uy, a Bonsai 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 Puso por la aplicación El CEDU Que estaba Haciendo cosas Medio ocupaditas Y que hoy Creo que no iba a estar Si, si, si Me acuerdo, me acuerdo No, Bonsai No está, gente Solamente Vinimos en tres autos ¿No? Si Ok Nene Nene Subite conmigo Que voy a buscar Voy a buscar una moto Vamos Va, para Igual Bancá que voy en el auto De Ryan Que es un poco más rápido ¿Me apretas tu auto? Tiburoncín Creo que te lo apretas Yo creo que sí Ahí vengo Esperen acá ¿Eh? ¿Qué pasa, Lenny? No, mejor no Mejor no Mejor lo voy a Lo voy a A pintar No más Iba a limpiar ¿Me dejaron en el casino? Ah, no Están acá No me la conté Que viene Tony Hawk Pa' la banda No me la conté Che, ¿Por qué? ¿Se te cerraron los ojos? O sea ¿Sabes por qué? Por el mensaje Ah, cierto Qué boludo Bueno, pero bueno Ya quedé que va a ser para mañana Porque no hay nadie De ellos No, en serio Tuvieron un inconveniente Que se enojaron Y se fueron todos a dormir Todos, todos ¿Pero de ellos mismos? ¿De ellos mismos inconvenientes? No tengo idea Pero no hay nadie ¿Nadie, nadie? Qué hijo de puta Eran como 120 Los chupapicos Igual es decir Ellos cuando están Diciendo este barrio Decir Eh, pueden hacer cara Una de sus cosas Yo me voy a dormir Y jefe decir eso Calculo que ser jefe O jefe o jefe No sé Así que parece que todos Se fueron a dormir Bueno, sigo Tony Hawk, ¿eh? Sí, no pasa nada Che, qué hablar Lo que estás Tony Hawk Bueno, por lo menos está de aquí, ¿eh? Bueno, entonces ¿Qué tenemos para hacer ahora? Mal hay que la bajaron Lo naranja Porque era el momento Perfecto para reunirnos con ellos ¿No hables por Radio 1? Tío, lo atento No se fue de acá A veces podó bien Sí, sí, me confundí Me confundí Ahí vino Qué lindo que soy Hola, Tony Hawk Un gran tipo Tony Hawk Bueno, escúchale Eddie, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque como yo no puedo Tengo que hacer algo Con mi jefe Que tenía que hacer ¿Cómo, cómo? Que tiene que ver con Yo tengo que hacer algo Con mi jefe Por eso mismo Como no estar en varios días Es cuestión de trabajo ¿Me entiendes? ¿Qué hará con el jefe Esta japonesa? No, pelotudo En serio Si no ¿Qué vas a hacer? Acá me huele a chino Encerrado Mirá que me paño, eh Mirá que yo soy re tóxico Eh, sí, yo no sé Ojito con el Con ese mequetrefe ¿Me llevan a una tienda de ropa? Mirá, si yo tuviera que ser tóxica Te cortaría la cabeza Por la cantidad de cosas Que le decían las mujeres Pero yo no sé Lo único que le digo a las mujeres Es que puedo ponerle dulce leche En las tetas Eso lo le diría Cualquier caballero No te pegues a mi mamá Uh, está bien Está bien Está bien Está bien ¿Qué patatillí en la pan Uh, mi colito La conchera No, crema Santillín En el medio de la punta De la belga No me la conté Ah, sí Yo le pongo Yo le pongo Un pedazo De sorete De paloma En la boca Y después Le chupo el culo Y le ponés En la boca En el orto Citra Para hacer No, manzana Para hacer Citra Me salió como el orto Claro, te chupo la concha Hasta que salga así Gracias Exacto Un amadillo Nada, todo Antónico Un verde Eh, no, si Cresaste la primaria Oh, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Oye, nena Te voy a denunciar De la policía Vámonos Sube, alguien que suba conmigo ¿Alguien sube conmigo? No, no es para ¿Qué pasó, hermanos? Acordate de 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 Pintar tus autos ¿De qué? De pintar tus autos No tengo coches No tengo coches, bro Ese me lo robé Espera que cargue Espera que cargue esto Espera que cargue esto Cuando tengo un coche lo cambio, bro Lo pinto Te vamos a comprar Te vamos a comprar una nave Dale, dale, dale Dale, bro ¿A dónde vamos, muchacho? Lo sigo, lo sigo Vamos a una tienda de ropi Che, doggy Doggy, 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 doggy De gorra ahí sin coming Doggy, la radio es la 81.0 Dale, bro Dale Dale, ¿qué? Acá me que estoy ganzuando Ah, ganzuando Gansuando es un artículo ¿Me copian? Le estoy metiendo el ganso a una guacha Eso, ¿qué eres? Le estoy metiendo el ganso a una guacha ¿Cuándo va a estar el armamento de los ciudadanos? Y después tú decirme tóxicamente a mí La concha de tu madre, ganzuador ¿A dónde vamos entonces? Al barrio, ¿no? No tenés ni idea Tengo que apurar lo que va a venir Sí, policía Y todo tengo cabeza Vamos al barrio ¿Cargaron a tiburoncín? Sí, lo tengo allá Ah, lo dejaban ahí con la policía Sí, el ríjaro es puto No, no, eso es cargar ¿Por qué te lo están chupando muy rico, hermano? Justamente con tiburoncín encima no puedo chupar, ¿eh? Eh, ¿por qué no? A los amigos se le chupa la pija ¿En serio, bro? ¿Tú me haces una propuesta indecente, bro? Ya, ya, perra ¿Ya, perra? ¿Cuál es el desacrase? ¿Quién se la haría para policía? Sí, sí, sí ¿Quién desapareció? ¿Dónde está? ¡Marcus! ¿Quién es Marcus? ¿La puta madre? ¿Quién es Marcus? Estoy escondado desde mi camioneta ¿Quién me va a escuchar de imbécil? A los demás Nadie sabe No sabe dónde están los demás Ah, no ¡No! ¡Nena! ¡Me gustaba más el otro cabello! Estoy... ¡Opa! Por donde veníamos abajo Papá, tú estás chiviendo ahora Yo te pincho la hemorroide Yo te pincho la hemorroide Por donde veníamos, viste Que se me abrió el piso Bueno, ahí ¿Qué te pasó? Tiburancín Que me estaba haciendo un perro caliente Y cuando venía aquí Y asentaba en la puta computadora Se me cayeron los dos en el piso ¿Qué es computadora, bro? Lo recogí Y me sienté en la computadora A comer bien esto Y me dice que le pilla las hemorroides Nooo, letra roja Y de Hamed Se cayó y tiró un cerrado en un lugar Que no la puedo sacar Bueno, ya fue Concha de tu La verdad, la verdad que... Este... El piso se abre solo, muchacho Caía en limbo por un tiempo Tu culo está abierto El viento es bien Ah, no es cierto El duño también ¡Shit! La cagué God damn, bro ¿Podés dejar usar la radio para poder estudiar? Sí, 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 sí God damn ¡Nadie! ¡Silencio en la radio! No sigue en la radio, idiota Bueno, me están escuchando todo Dejate de hablar en radio Para los que no están veniendo aquí No me la conté que estaba el chicloso ¿Dónde mierda estaba el chicloso? Escuchen Estuve hablando con Frank ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estás, hijo de remil puta? ¡Qué chido, la puta! ¡Pum! ¡Pelotudo! ¡Qué onda, pum! ¿Qué pasó? ¿Cómo? Me gusta tu cabello, Nele ¿Qué te dijo Frank? Que se anda moviendo en la vaina Para comprar el concesionario ese que nos gustó ¿Qué onda? ¿Alguna novedad? Que hasta posiblemente mañana Podamos comenzar a viajar y adueñarnos de la vaina ¡Oh! ¡Qué bueno, hermano! ¡Perfecto, carajo! ¡Perfecto, dirijillo! ¡La puta madre! ¡Estaba de la roda hermía! ¡No me pude despertar! ¡Qué sé yo! Y estaba pensando que se le explotó la compu ¿Qué compu? La de tu culo y mi Goku ¡Pum! ¡No, era vos! ¡Ah, pará que me dormís! ¡No! ¡Curame, curame, curame! ¡Curame, Chinini! Chinini es la que trabaja en el hospice de MS Chinini, la MS ¡Curame, curame, MS! ¡MS, Chinini! ¡MS, Chinini! ¡El dildo! ¡Ah, la remanda del frente! ¡La retarada! ¡Ah! ¡Pijazo en el cerebro! ¡Me comí! ¡Ay! ¡Pijazo en el cerebro! ¿Qué pasa, nene? ¡Vamos, Doki Doki! ¡Pedea! ¡Pedea, vamos! ¡Ven, bro! ¿Quieres pelear? ¡No me la compré! ¡No me la compré! ¡Quién quiere pelear! ¡Quién quiere pelear! ¡Quién quiere pelear! ¡Cada de ahí, pues! ¡Ay! ¡No! ¡No me la compré! ¡San mucho de putazos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Auchera! ¡No! ¡A la China no! ¡A la China no! ¡A la China no! ¡A la China no! ¡A mí no! ¡Si te querés sufrir, no! ¡Lito, listo, listo! ¡Lito, listo, listo! ¡A la chica de suelo! ¡La concha de tu madre! Che, Chini, ¿te di la llave de tu casa, Chini? ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ah, pero tú no recordás caerte en mente! ¡No te puedo pegar, bro! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Oh, FITALITY! ¡Eh, bien hijo de tigre, eh! ¡FITALITY! ¡A la basura se la trata como basura! ¡Veá por qué! ¡Dejen de hacer esto! ¡Sí! ¡Pasura! ¡Pero no haces las cosas de hacer así! ¿Qué como se lo liberó, loco? Dicen que después pisa duro y todo y ni siquiera saben dónde se consigue la meta. Para eso estamos nosotros, Rey. Tenemos que tener ese punto bien guardado. Y usarlo para negociar con los demás. Porque nadie se lo sabe. Pero, a ver, decime una cosa. ¿Ustedes necesitan averiguar puntos? ¿Falta algún punto necesario? Ya, ya lo tenemos, lo tenemos. Porque si necesitan buscar puntos, yo poder buscar. Es que no, porque ya no existe más, eso. Ah, ok, ok. Lo cambiaron y pusieron todo en uno. Ah, tiene cuatro, tiene cuatro. ¿Y ustedes tener ese todo en uno? ¡Exacto! Entiendo de esto, aplícame y yo entender. ¡Qué bronca! ¿No verme fucking negro? ¿Ustedes me ven negro? Entra a tu casa, bro. Entra a tu casa. Entra a tu culo, ¿no? Entra a tu la ropa. ¡Gag damn, bro! Cambiate outfit como 20 veces, bro. ¡Qué bronca verme blanco, boludo! A ver, para hoy, voy a intentar cambiarme la máscara un par de veces. ¡Ahí está! ¿Por qué siempre cuando digo voy a intentar, me sale, amigo? ¡Ahí está! ¡Sí, bros! ¿Dónde están? Ahora sí, guacho, llegó el verdadero Eddie. El Eddie Magledy. El heredero de la familia Magledy. ¡Por fin, guacho! ¡La concha de mi madre! ¡No, el niño con cuchillo! ¡Eh, bro! ¡Deja, hermano! Yo no traigo nada, hermano. Yo no traigo nada, bro. ¡Te dajo! Tranquilo, hermano. ¡Te dajo, hermano! ¡Me lo atrapan! ¡No, el niño con cuchillo! ¿No sabe cómo cambiar las cosas de posición? ¿De aquí, hermano? ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde estás? En la casa. ¿Tú tienes ya? ¡Uh, no me acuerdo cuál era! ¡Ah, sí! Creo que sí. ¡Che, y Marko de otro p***! ¡No! ¡No! Amigo, que pido la tener en un bar, estamos re-flashandola acá, y si alguien viene, ¡pum!, tiro la trucha. No, no, que no está la chini. ¿Qué onda compa, pudiste? No, vení. Milangas ricas de sojas, milangas pa' milonguear, que ricas milas de sojas, como las que hace mamá. Hay un electrónico aquí. ¿A dónde, a dónde? ¿Qué quieres mover? No veo nada. Compralo, compralo. Yo te paso la plata, y lo pones. Ah, digo, ¿qué quieres que ponga? ¡Ah, el play! Ajá, el TV3. Eri, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho, ¿qué onda? Claro, fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Dónde estás? Estoy en la casa de Ryan. Digo, de tiburón sí, cambio. Mierda, te estoy igual. Me dijeron por ahí que... No, iba a decir algo, pero me arrepiento. Dilo, perra. Escupe esa mierda, perra. Emíteme a Ryan. Mirá, papá. El verdadero pone Tele3000. Ah, buenísimo. Lo único que tiene Ryan es una cama. Bien. No, gente, Eri. Ahí está. Hoy la puse. Y eso que nunca la pongo. Ya. Hola. Ah. Listo, listo. Ahora en 15 minutos voy para allá. Yo voy a tener que hacer algo. Ahí voy. Está, está. Eri, escuchame, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo... Ay, ¿por qué hablar por ahí? Yo creo que en un rato nos van a llamar los Violetas para darnos las pistolas. Ah, bueno, bueno. Escuchame, yo tenía que hacer eso. Cuando desocuparme venís, dale. Dale, dale, dale. Tranqui, anda. Dale. Voy. ¿Cini estás? ¡Che! También te trabado vos, Tiburancín, eh. ¡Satía, fue de un momento! Claro, te voy a dar cuenta. Hoy soy un palito de escoba al lado tuyo. I'll put a thing Mira pero nunca pusiste nada ¿Cuánto te debo? ¿Cuál tema? Yo vengo Voy a poner un tema Ganser Van a ver Ese es el tema más gángster que escuché en mi vida Voy a hacer en palito y toque Igual dejo la radio prendida ¿Cuánto te debo? No, no, son dos lucas Son dos lucas, son dos lucas Mejor apagó, sí, sí, me había pensado No, no, pero yo no puedo escucharme, por eso mejor me cerro Para, para, para Activaron alerta amarilla la policía Cuidado, que no vaya a caer este loco con ese cargamento Bro, hay alerta amarilla Para, para comer a destroy No, video no disponible, anda cagada, quería poner la chipeta, rey Arrebatado, dando vueltas a la chispeta. Yo tengo una rubia, tiene grande la teta. Yo soy super gogueta. Ahí está, compas. Che, que onda? Y por qué habrá alerta amarilla? Quien sabe que habrán hecho. Ojalá que no vaya a caer en esta gente con la plata o con las armas, imagínate. Alerta amarilla significa que los polis pueden usar armas largas, no? Y revisate si les da la gana y todo. Abatite, abatite sin previo aviso. Si no te retiras, son las que te indiquen. Y cuál es la máxima alerta? Che, y eso? Y esa moto que pasó en el barrio? Si, jugué, 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 como se se llama. Ah bueno, pero no era ningún fin, no? Saltá, nene, saltá. Si, bien. Saltá, saltá. Enrique. Nene es mía, es de alguien, mira. Miren muchachos. Pa' todo. Se acaban de gastar 600 cajas en chalecos y armas. El dinero limpio se va a obtener cuando se den los frutos y Fran logra comprar el concesionario que está tratando de comprarlo todo el día de hoy. Así que lo único que queda por hacer de parte de nosotros y de todos es seguir vendiendo marihuana para volver a recuperar todo el dinero que se acaba de gastar. Que fueron 600 cajas y literal nos quedamos con 80. Hay todavía casi mil más de marihuana y hay que venderlo también. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasó, bros? Y nada, tenemos que seguir farmeando, compa. A cosechar, a vender, a empaquetar y a seguir vendiéndole y a volver a empaquetar para después cosechar un poco más y al final venderlo para seguir empaquetando y poder comprar algo. Como han estado estas semanas, ¿no? Exacto, todo sigue igual, el plan sigue igual. ¿Por qué? Se te salió la ropa. No sé por qué. Pégame, pégame una trompada, pégame una, por favor. A ver. Yo soy tu gominola. Bro, ese cara se está volviendo masoquista o no sé qué tiene, bro. Sí, sí. Le está, le está, le está yendo, se está poniendo muy raro, bro. ¿Sale tiendita? Eh, hay polis. Pasa que está en la alerta amarilla. Hay más de 5 polis, ¿no? Pero en print country es el norte, eso. Ah, bueno, dale, vamos. Vamos con la moto. Dale, o sea que se puede hacer dos tiendas al mismo tiempo si hay tantos polis o no. Sí. Uh, dale, yo me voy a hacer una con vos, Marco, y... Yo quiero hacer una con alguien, ¿puedo? Yo también quiero, bro. Bueno, bueno, yo me voy... Ah, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Yo voy con el niño. Sí, ¿por qué no podés vos? Uh, de doctor. Pues por, por el grado, hermano. No sé qué tanto puede el niño, ¿eh? Darcete una tienda, bro. Ah, es verdad, es verdad. Sí puedo, sí puedo, sí. Pero no ha, no ha tiros. Tira al lado, tuyo. Vale, vamos, vamos. Yo me voy a hacer una tienda con el niño, ¿eh? Ustedes arréglense entre ustedes tres. ¿Cómo va a ser? Dale, bro. Eh... Sí, vamos a hacer una. Eh... Eh... Che, pará, doggy, doggy. Doggy. Eh, vamos, vamos los tres, vamos los tres. Vale, bro. Podemos tomar a... Es por radio que estoy en el hospital, ¿eh? Yo traigo una moto robada, hermano. Podemos usarla también. Sí, sí. Pará, gente. Si no lo que podemos hacer... Bah, no, pasa que somos un número impar, la concha de la lora. ¿Cómo mierda hacemos, tienda, sin que uno se descarte? Va más una cosa, si no, boludo. Que vaya el niño con doggy a hacerse una tienda y vaya Ryan y cosas a hacerte otra tienda y yo robo civiles mientras tanto. ¿Seguro? No, no, no. Yo quiero... Yo quiero ir con... Por mi primera vez quiero ir con alguien experimentado, ¿eh? Por dos, bro. Bueno, niño, vení conmigo, vamos, vamos, vamos. Pará, ¿y Frank? Frank? No, no está bueno ahí. ¿Y Frank qué onda? Vale, hijo, este... Pasa que sí, o sea, yo querría ir con vos, pero... Pero no me pinta de que quede uno ahí re triste, todo descartado, ¿entendés? Ah, está Chally también. Ah, no, ahí está, doggy, andate con Chally. Yo me voy con el niño y... ¿Dónde está el Chally, bro? Mandale un mensaje, que estaba acá recién. Y ahí está, y Ryan... No le mande un mensaje, llámalo. Ahí está. Ah, eso, no le mande un mensaje, llámalo. Porque no mandan los mensajes. Y dale, ahí está listo, somos seis, perfecto. Pasa el mes un número, bro. Pasa el mes un número, bro. Ahí te lo paso. Es que perdiste un número hace poco, dame un segundo, bro. Dime, dime. ¿Le pasan el número a... a Doggy? Porque a la mierda deja. Vení, nene. Vámonos a la mierda. Este necesita... Daguito. Che, vamos a acordarnos de... Más que nada para mí, ¿no? Que no me acuerdo. Te tengo que decir cómo era. Dildo, dildo, listo. Vos acordate de a mí, copo. Copito de nieve o copo, copo. Sí, sí. Este... Vamos. ¿Cómo? Estoy muy... Estoy muy estresado. Vamos a tirarnos a agua, vado. Dale, dale. Eh... De paso igual vamos a... Ah, pará que este es el auto de Ryan. Pará que se lo corro del garage. Se lo corras a Ryan con el auto, eh. Nene. ¿Cómo guardo tu número, bro? Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo lo guardo? Ah, este... Eh... Dildo. Eh... Estoy cambiando el título. Ahí está. No, no es lag, gente. No es lag. No es lag. Siempre que cambio el título se traba porque lo minimizo. Ahí está. Subite, nene. Ah, bancame que guardo lo demás. Subite, subite y... Es de una esta moto. Ah, cierto que se actualizó esta moto de mierda. La concha a la logra. Vamos igual de este... Te cargo y vamos al garage con la moto. Pedra con... Estas tiradas de su madre. Jajaja. Jajaja. Uhhh... Nene. No tenés... No tenés la nemesis, nene. Uhhh... Estás sedada... Estás sedada de ahí. Ah... Yo te la abro. el chicloso no contesta hermanos re bien estacionada compadre o no si, si, hay que hacerlo acá en la nemesis copito de nieve, copito de nieve no, no contesta el chicloso bro que raro amigo, estaba aca recien metes el chicloso pita de radio tiburoncin la concha tuya, donde estas? yo soy tu gamin pero que meta que la de tiburoncin? se puede? creo que esta ma bugatti ya me voy con el chicloso, esta en el hospital listo igual fijense si pueden rogar si huile ustedes hasta que nosotros terminemos alguno, el que primero termine la tienda y van ustedes a hacer la tienda si, 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 no se puede, no se puede tiene que haber tiempo este, yo no traigo arma el chicloso traigo no, no, entonces si me escucha levanten las manos dime entonces como vas a robar sin algo? no, no los escucho, otra vez a pestañearla re concha de mi madre pará, pará, no y si el n me prestas una baja? no amigo, no podes robar una jajaja que hijo de pus bueno, ahorita consigo algo hermanos no se preocupen dale dale fijate si consegui un un paso dale bro este vamos a puto rio a una piedta que tengo que alejarme raraxi 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 ahi esta, vamos al garage central a sacar la otra nemesis vamos a robar con esta ropa o no nene si que sean nuestros bonedos yo te voy a enseñar compa, como se roba una tienda primero, tenes que ir a una tienda, segundo, robarla hasta la proxima hay que agarrar a alguien eh si si si, para que yo te voy a dejar esta moto a vos y yo agarro la nemesis mía pero vamos a hacer una moto sola si no eh pero para, como buscar, pero estaria bueno cargarlo, osea una sola moto es para escapar, pero para ir tenemos que tener un auto y una moto ah, dale quien era? no se, osea para darle bien yo soy tu comi 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 nola se le re pegaba la del osito comi nola al compu no verá dime hola eric, escuchame si te escucho eh, por las dudas yo voy a estar en paletos pero ustedes avisarme de cualquier cosa escuchame yo tenes que hacer esto que hacería lo tengo colgado por eso mismo no, no, oye igual tranqui, tranqui nosotros estamos haciendo esas esas cosas que vos sabes que hacemos nada, nada, nada importante cuando salga algo importante por eso mismo yo te avise eh, si, si pero por eso yo más tarde voy a mandar mensajes a ustedes y hablar con ustedes orti, josemaria listo orti buenisima cuírate eri dale subite dildo ah, es cierto que no te tenes que subir no, 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 no andale a otra andale a otra tenes canzúa ahi to ah, no, no, para todos van a entrar todos van a entrar no, 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 no quiere que vaya buscando un ren 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 dale, dale dale, te aviso a que tienda vamos uii, para que tengo que pasar para, para, primero agarrar la moto y vamos para mi casa porque tenemos que agarrar todas las cosas para rodar pero no me diste Gonsuha si, te la di boludo ah, ojos de ojos Te la di, te la di Bueno, dale, voy a la casa entonces Sí, voy para yo después Anda para la casa Mira que la casa es la casa de que vos sabés, ¿no? La del barrio Olvidate que salen esas tiendas, rey Everybody touchdown Che, está... ¿Tú por el chino? ¿Me estaba con vos? Yo tuve que pescanear, recién volé Y no estaría hablando hace rato tiburón, si pensé que estaba con vos. Yo me estoy yendo a una tienda con el lindo. Yo estaba ahí, pero éramos cinco y te dije que te fuera con él que venía a mueblar mi casa. Ah, no, si vos habías arreglado con el tibri. Bueno, saliste de la casa, vamos. ¿Copito? Estoy acá en la puerta de mi house. Te espero afuera. No, amigo, letras rojas mientras entro a la casa, decime que entro. Muchachos, ¿me escuchan? Te espero aquí. Voy a la pirata. Dale. Che, acuérdense de llevar la ganzúa y todas esas cosas. No, no te preocupes. Esos utensilios los llevas vos, ¿no? Únicamente tanque de nafta. Tanque de nafta. Tanque de nafta. Ah, la... La suda eléctrica ya, ¿no? Únicamente el tanque. ¿Querés hacerla vos o la hago su? No, la hago yo, la hago yo. Estoy ahí bien, bien, bien pro con eso. Dale tiburoncín, estira afuera. En el barrio. Vamos. No. Andá, chicos, que yo les dije que no iban. No es que estoy acomodando la casa. No tengo nada que... Pero después la acomodá. Vamos ahora. No, 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 no. Pues entierra con los muchachos que andan dos. No, si están todos... Ya están... Todos agrupados. Somos seis. Dale, vení, boluda. Dejá después de modelá la casa cuando estemos sin hacer nada. Ahora que hay policía, aprovechá, dale. Veintisiete. A los tiros. No escapamos, ni disparamos. Si quieres nos vamos a los tiros, como vos quieras. A los tiros. Jaja. No le cabe una. A los tiros nomás, dale, vamos. Vamos en el auto, mirá. No me cabe una. Bueno, llevo un bote por las dudas, ¿no? Comida llevo. ¿Qué más? Yo creo que estoy flama, así que... Proseguimos. Nene. ¿Vamos a los tiros nosotros también? ¿En vez de escapar? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No sé. No sé. ¿Cómo vos quedas? No sé, niño. Eh, confíen. Usted tiene que estar confiado porque mirá que se me ha dado cuatro. Es que... No sé en cuanto a... Bueno, vamos, 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 vamos. Claro, claro. Vamos a escapar. Y si pinta, antes que nos agarren, nos agarramos los tiros sí o sí. De una, de una, de una. O sea, si nos están por agarrado. Claro, claro. O sea, nos rompió la moto o algo. Listo. Obvio, obvio, no. Llenamos en un lugar bien piola. Upa, dale que se... Hablen por radio, chicos. No se aturen el radio. Ja, ja, ja. Niño, ¿me escuchás? Me pongo un chaleco, decís vos, por la duda. Medio maricón un chaleco para una tienda o no. ¿Usted qué dicen? Sin chaleco, ¿no? Igual tengo un chaleco que me lo robé, así que prácticamente lo puedo usar ahora. Olvidate. Uy, no lo tengo acá. No me la conté que acá no está. Bueno, ya fue sin chaleco. Niño, ¿dónde estás, hijo de puta? Niño, ¿dónde estás, hijo de puta? Uh, no me la conté que el niño... Me parece que el niño... Oh, no. El niño hizo la de Judini, compañeros. La concha de la log. Bueno, gente, ahí vengo. Me voy a echar un miedo porque se me está explotando la happy prácticamente. Así no matela, digo, turro. Ahí vengo, ¿eh? Listo. Eh... Double D, Matutino. Y... Y Chiclos, estamos a punto de encontrar gente, bro. Encontrar pajaritos. ¡Ah! 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 ... ¡Ah! ... ... ... ... ... ... ahora si guacho descargué de chesto descargué de chesto C1 con el pis el pis jamás te defraudará cabeza de codorniz decía mi abuelo con un problema motriz era muy buena persona solo que veía todo gris y cuando entraba a mi zona la cabezona le daba un kiss que te parece mi rima tengo huevo de codorniz aunque a veces soy bueno a veces soy un aprendiz todo tiene que ver con que ames tu país pero lo malo es cantar como el quiz voy a arreglar la motora mal ahiro del niño mientras arreglo la motora le voy a mandar un mensaje al niño y le voy a preguntar a ver que dice la piedra no es no es yo no es no es ¡Ahí está el niño! ¡Vení, niño! ¡Subite! ¡A la mierda! ¿Alerta roja qué, guacho? ¡A la mierda! Están usando cadabrinas, creo ¿En paleto, hermano? Es en paleto, no te asustes La ciudad no Sí, pero creo que vamos a paleto nosotros No, no, no Vamos a la de aquí abajo, si quieres ¿No? La de aquí abajo ¿Y este quién es? ¿Y ese? ¿Y ese quién será? ¿Quién? ¡Ya está! ¿Quién? ¡No, ese es un...! ¡Es un coso, es un coso, es un coso! ¡No hay nadie! ¿Es un qué? ¿What? ¿Qué es eso ahí, estacionando ahí? ¡Boludo! ¡Pero son cimenti! ¡Pero no sabía que estacionaban así, boludo! ¡What the fuck! ¡Sí! Che, pero vos decís que habrá algún poli disponible si están todos en alerta roja? Sí, 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 sí ¡Y si no hay disponible mejor! ¡Nos agarramos toda la platita! ¡Claro! ¡Claro! ¿Para qué tengo que cargar nafta? Me he agarrado de vidón, eh Para gente que tengo cámara prendida, soy un chupapija No, esta moto es ultra rápida, mira Upa, upa, cargale vos, cargale vos Mil disculpas jefe, me presento con la mejor actitud Venimos a ofrecerle un servicio respetable de secuestro Está dos por uno el secuestro, usted me paga doble y yo le doy un rico secuestro En empresas hay caramba tratamos de que nuestro cliente tenga el mejor secuestro, el mejor servicio Tan solo por la mínima suma de 10 dólares le damos un tiro en la pierna 20 dólares un par de golpes en la cabeza Y 30 dólares lo hacemos dormir con los peces Así que si me di culpa voy a proceder a cachearle lo que sería su bolso, ok Lo estaría apuntando en todo momento Cabe aclarar Bien pueda, bien pueda No me la conté que tengo letra roja en pleno secuestro Che, ¿me escuchan? Sí Tengo dolor de ojo, viste Pero tranqui Ahí ya, ya, no sé si se habrá puesto la nube, la puse como 3 veces Así que hacemela más fácil y dame todo lo que tenés en el bolsillo porque te rompo el bocho de una Es más, no pude cargar gasolina porque no tengo dinero aquí Me la conté 15 brownies, 3 cigarros, perfecto A ver, acá encontré No, dame, dame 15 brownies, los 15 brownies dámelo Perfecto, irijillo, lindura, no estamos entendiendo Ahora, ¿una pistola no tendría por ahí? ¿En el bolso? ¿En el bolso? No, nada, bro, el 100% pacífico No sé, ¿eh? ¿Vos le quedes sin, Nene, le crees o lo dormimos y lo hacemos cantar? Esperate, tengo un bate Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Cómo canta el gas? ¿Cómo canta el gas? ¿Ves? Dale, gallito Gallito de morón Ahí está, nos vamos entendiendo un poco Y me parece que tenés una rica rica por ahí en el bolsillo, ¿eh? Voy a revisar un poco más Bueno ¿Estás seguro? Mirá que Bebota no perdona, ¿eh? Bueno, listo, cargalo, Nene, cargalo Bebota no perdona Cargalo, cargalo Va, llévatelo arrastrando en realidad Llévatelo arrastrando a la moto Y después ahí arriba lo cargo yo Yo quedo en medio, ¿eh? Dale, dale, dale Espera que Bebota con un precinto Dale, dale Cortale las comunicaciones Ponga las manos detrás, señor Cortale las comunicaciones, llévatelo, arrastralo ¿Eh, bros? Una pregunta, ¿me copian? Sí, yo estoy por hacer una... Yo estoy por hacer la tienda ¿Qué hagas, hermano? Podemos robar y vender a la vez, ¿verdad? Robar personas y vender cositas Ya sabes, bro Sí, sí, sí ¿Puedo tomar la herramienta que está aquí en el inventario, bro? ¿Cuál? Una llave para... Que puede servir de arma, hermano Eh... Uy... Preferiría que... Vayas con alguien con arma, bro No puedes robarlo sin arma Ya, ya... Vengo con el chicloso, pero no te preocupes Subite, subilo, subilo Le trae arma Es por si se ponía a alguien loco Nada más Ok, ok No, no Subilo, subilo Vamos Ay, la concha de la lora Agarra... Hace bidón, ¿no? Lo agarre, lo agarre Pues esto Lo tengo acá Che Si What? Ahí está Vamos... Vamos a Sandy O sea, ¿sabes si funcionan ahí las cajas fuertes o...? Para mí, vamos a... Que estaba aquí al costado Es un... Sí, no sé Da lo mismo Pasa que dan menos plata, pero no sé si arreglaron las de Sandy No, no puedo, es la que está aquí abajo No, no puedo, es la que está aquí abajo ¿Y usted cómo le va, señor Ren? ¿Cómo es su nombre? Me dicen Caleño, parcero Caleño Correcto La pija te la enseño Puuu Disculpe, señor Disculpe su... No, por el culo Che, ¿vos sos Caleño? No me la canotes Tu culo tiene dueño Puuu Vamos Entren, 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 todo tranquilo Dale, caminando, caminando, caminando Atalo, 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 atalo ahora Ahora que está adentro, atalo Ya doté, ya doté Tiene precintos en las manos Perfecto, Poli Que se quede tontoso y arrodillado Arrodillado Arrodillate, rey Che, gente, saquen el modemote ¿Por qué está en modemote el chat? Es mejor Mire Adéjese porque eso Eso que está ahí adentro va a ser cabum Ok A menos que no quiera perder la vida Vaya más para adelante Y adéjese rápido, compañero No me la contes, compadre Que ya hay un robo en curso La concha de su madre Yo no te la puedo creer No te la puedo creer ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Le podemos sacar algún tipo de información? Igual que vas a Vete No sé qué Danos información, dale, dale La mejor información que tengan en el contacto A ver, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Sí? Ok, listo Tiro en la cabeza ¡Bum! Tira No, no, no te quiero Bien, bien Este, te desato dos precintos Si, vámonos de aquí O intentes dos varias veces Pará, pará, vamos, vamos, pará Vamos, pará, vamos, pará Vamos, pará un poco Vamos a esperar un poco Que ya que estamos acá Vamos a esperar un poco Gente, pero son pelotudos Ya sé que es un naranja Pero qué sé yo Yo no lo conozco O sea, lo vi sin bandana No puedo saber que es un naranja IC Sí No, amigo Muchachos Ya están haciendo la tienda ustedes, arco Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de la lora No me entiende Concha de la lora Martín Palermo se llama, el hijo de puta Ay, yo no te la puedo creer, loco Yo no te la puedo creer Ay, yo no te la puedo creer, loco Yo no te la puedo creer Pagan muy bien ahí, ¿no? Ojalá pagarán bien Si no, no andaría acá secuestrado ¿Qué haces de tu vida, vos? No, no tiene nada que ver, eh ¿Qué haces de tu vida, compañero? Hasta el presidente lo pueden secuestrar, eh Solo con inteligencia Es lo único que se necesita ¿Qué haces de tu vida, vos? ¿De qué laburás? Trago en el U-Tools ¿Sí? Sí, entonces cualquier tipo de ganzúa A la orden Me gusta eso, me gusta ¿Cómo es tu contacto? Mi contacto, dale Olvidate, ahora le saco el contacto Y después si me lo pasa con bandana Ya voy a saber que es su contacto Y los uno a los dos Y ya le tengo la identidad Te escucho, jefe Raya 0890 A ver, señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Está todo bien? Sí, todo bien Le iba a preguntar si ya iniciaron el robo Porque parece que se salieron de la radio Ah, sí, sí Ya lo terminaron Estamos yendo para el barrio Ya está Sí, porque nosotros no podíamos Porque decía que ya había un robo en curso Así que vamos a intentar ahora Arranca, arranca, arranca de una A ver, vamos A ver, vamos Concha de tu madre, compa Yo no te la puedo creer ¿Pudiste? No, compañero, no... ¿Qué pasó? Amigo, ¿y qué onda? ¿Qué...? ¿En qué tienda fueron? Porque acá me dice que hay un robo en curso cada rato, compa No sé qué onda Ah, no tengo idea Yo fui a... ¿A Sandy o la ciudad? No, Sandy no, boludo, tenés que ir a la de acá, cerca de la ciudad Ok, ok Yo fui la que estaba más cerca del barrio, a dos cuadras de concesionario que queremos ¿Pudiste? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Pudiste? ¿Si ya robé? Sí, sí, o sea, ¿pudiste? Sí Ok Sí, ya estoy en casa, boludo, estoy con la plata Listo Nada más Vamos a intentar en otra, niño ¿Pudiste? Sí, sí Vamos, no, no, no pude, vamos a otra Ah, pues... ¿Para? ¿Y si intento eso? A ver... ¿Pero estás seguro que vos sabés cómo es la onda? De eso Sí, 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 sí Sí, sí Ahí está, ¿cómo es tu nombre, compa? Que te agendé como... ¿Naranjita Rebeño? Caleño, caleño Caleño, está bien, hombre Caleño Te la pongo con empeño Te copio, bro Entonces, mira... Listo, ya tenemos 7000 ¿Todo por mayor? ¿Todo por mayor? Bro, este... El plazo se le fue la mente, hermano, no ha regresado Ok Lo estoy esperando Ok, ok Si no, vamos a vender, si no Vamos a vender Si me cuestan 500, yo se lo vendo a 300 Porque yo la... Estamos vendiendo y no pudimos, hermano Perfecto, perfecto, me sirve, me sirve, compañero La red, Bugatti Andamos, Bugatti, con una camioneta ¡Cállense la boca! Este, esperemos unos minutos más porque ahí dos compañeros dijeron que terminaron No se puede, bueno, vamos a otra, vamos a otra, no importa, vamos a otra ¡Con un lanzamiento! Caläl Que fuckin' Si nadte ¿Risando? ¿Yo? Ei, eso lo vio ¿Que? No, Juan Te cansad ¿Tranquilo? Ah, no, no. Sí, sí. Sí, va, sí, va. ¿No? ¿Seguro? Porque este me cayó bien. ¿Cómo quieres? Sí, sí. Tranquilo, jefe. Si vos prometes no decir nada, no gritar y no hacer nada... Sacale precinta, sacale precinta. No, si usted promete que me va a comprar ganzuda... Obviamente, yo te lo prometo, compañero. Ah, listo. Entonces, listo. Todo bien. ¿Usted quién es? Perdón, lo he visto. Ahí está, compañero. Para que no lo llames a nadie y no haga ninguna boludez. Dale, dale, que se va, que se va, vamos. Subí, subí. ¿Dónde está? Traba adelante. Para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Para allá dónde, Mogolico? Allá, para abajo, consultar. Acá, derecha. Ahí. ¿Pero hasta ahí? ¿A dónde, boludo? Está izquierda, derecha, ahí. De hecho, se fue. No me la conté. Se te escucha todo cortado, niño. Amigo, no sé qué izquierda y derecha no manda el cerebro. Ah, sí, pero ahora... Para hacerte la japita. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue. Yo te voy a enseñar a ponerla. A ponerla en los calzoncillos. Porque yo no cojo ni a palo. ¿Se entendió? Sí. Yo no te la puedo creer, líder. Vení para que pagame el mecánico. Te meto un tiro en la cabeza. Concha. Concha. ¿Qué hace? ¿Qué hace la chispeta ahí? El marcus fue. Mirá. Vos le apretá la chispeta y así te la devuelven. Yo no te la puedo creer. Exacto. No te la puedo creer. No te la puedo creer por acá. No te la puedo creer por acá. No te la puedo creer por donde estábamos antes. Pero el tarot de marcus. De ese... Foto ver sin avisar. No te la puedo creer. Cредiante. No te la p Although no te engan. No te la puedo creer por acá. No te la... A ver, aca la tienda La ropa está más adelante Ah, pero está coso Esto no ven, que nos vamos a cambiar cualquier cosa No me la conté Está vacía, está vacía, bajate Súbase, súbase, súbase Eugenio De mierda Pari, pari, la cachua Dale, loco, nae, nae, la ciudad, compañero No teníamos que haber dejado a ese No, no, pero acordate que no podemos tener un rempo tanto tiempo Claro, claro Uh, aca, aca, aca Venían a buscar el barrio Igual hay millón de autos así, pero Algo es algo El pibe me pasó su número Me parece que por la duda le puedo sacar una fotito o no Por la duda uno nunca sabe, capaz que no es Subite, subite Ya tengo su número ¿A vos también te estaban dando dudadito la mente? Sí, sí, una van Che, igual fue un buen rehén, se le robó un bastio, boludo No, 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 me la conté No, 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 pobrecito No me la conté que estaba ahí y yo Es verdad, le hubiese revisado un maletero Le hubiese revisado Ah, igual ya fue, re forro Ya le robé un bate, boludo ¿Sabés lo que? Uy, qué boludo, cómo no le revisé el maletero Pasa que por la drug shop no quiero robar porque tipo, no pinta Paquito está todo piola No lo voy a andar robando en la puerta de su negocio ¿Viste a alguien ahí? No, a ver Yo no te la puedo, yo no te puedo creer que esté tan difícil encontrar un rehén, loco No, no veo gente Vamos a Cubo, fue la más hardcore Hay que secuestrarlo de una sin robarle Sí, sí Vamos a Cubo y hacemos esto Yo la apunto Y vos de una agarrá, lo cargá y le contás comunicaciones, pirata Perfecto Eh, bros, me copian Oh, shit, hermano No te la puedo creer, ¿dónde mierda están todos? Sí Ni en las tiendas, what the fuck No, pará, creo que ese era el mismo que lo habíamos secuestrado recién ¿Qué es el único que hay en la ciudad ese? No, no era el mismo, no era el mismo, no era el mismo, no era el mismo Bueno Pasé por, pasé por tratado, si no Quietito, 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 quietito Ahí está, quieto, quieto, quieto Tan larga la va a hacer Rey Arriba la mano y bajate del vehículo Dale, dale, bajate, bajate No se puede vender mierda hermanos Bajate compa, dale ¿Qué onda? ¿Qué onda que casi te capas? ¿Sos vivo vos? Robale todo, nene, robale todo, robale todo Dale, Dildo Robale todo, robale todo No, 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 acá no hay nadie Robale todo, robale todo, por Gil Se escapó el Gil La cana, la cana, la cana Bueno, agarralo, 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 agarralo No, 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 no Uy, ¿subiste? ¿subiste? Sí, sí, sí No, te veo, te veo un costado compa No, no, no No, el niño maravilla No me la conté que está el niño maravilla Ahí está Olvidate A casa, Fete A casa, Rey Mirá como se la hice Se le hice la voltereta No tendría que haber disparado No tendría que haber disparado ¿Por qué disparaste? Y para que frene, o sea, si no disparaba no frenaba Tranqui Opa Nene, preparate para los tiros Sí, sí, sí Pero no Una zona donde se pueda, ¿no? Rayo, ¿me escuchan? Rayo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho, te escucho No, me persiguen tres patrulleros No, me persiguen tres patrulleros Estoy en comisaría Estoy en comisaría Estoy en comisaría Me disparan, me disparan No me la conté que soy tan gil No me la conté que soy tan gil No, son muchos policías Me parece que prefiré que caiga yo Y no que caigamos todo Aguanta lo más que puedas, hermano ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, me abatieron Entonces, ya Abatieron No me la conté, compa ¿Cómo me voy a tirar en comisaría? No, compa, no Bueno, por lo menos no hay un grado 4 ¿Qué es el niño con pistola? Es que es mejor que no dispare Porque fija Que iba a perder O sea, eran 20 policías Contra mí solo Tampoco y sin Rambo O sea Bueno, por todo Que procesó al sub Encima tire un No, me abatieron Son dos patrulleros Y una moto Igual me dispararon de una No sé qué onda Encima me mató Y no Me va a redescansar Boludo, tengo que conocerme más el mapa Loco Yo me salté Y era dentro de la comisaría Preguntame si tengo Si tengo suerte ¿Buenos? Arido la mano Toma Toma No Clipazo No 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 Pico amigo No te lo puedo creer No 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 te lo puedo creer Escúchame eso Necesito que me rescaten Necesito que me rescaten No ¿Dónde estás bro? P.U.B. No, no, no No, no Clipé en eso Clipé en eso Compa No, que me quite la ropa Y que se quite la ropa Él también ¿O no? Y dejamos Rolea Que tiramos todas las armas acá De última Si nos agarran No tenemos arma No Quedó épico Ahí está Ahí veo No Mío Que capo el Ryan Que capo el Ryan No, ahora que escapen todos Que escapen todos Hey bro ¿Dónde estás hermano? Tiene que escapar todo Ya está No Escúchame Iba a llevarlo al hospital Pero me acabo de dar cuenta Que hay una patrulla Debajo de la parte del hospital Ya te mando Es que en realidad Ryan amigo Yo lo llamé a Ryan A la banda Literalmente Por la experiencia Y para que me enseñe A rolear de banda ¿Entendés? El chabón rolea de banda Hace una banda Valga la redundancia Rolea de banda Hace una banda Y el chabón es el que más El más experimentado De todos nosotros No viste que siempre Él es el más serio Todo Mira Ahí En la calle Hay una patrulla Anda a ver si hay un policía Ahí Si no Para cruzar la calle Dale bro No Amigo Fueras Que hijo de puta Que rayas Amigo No te la puedo creer Patrulla ahí hermano Arriba la mano Te recuerdo O me puede esconder Si no No compa Mira Necesito mi Van a arralar Las placas de mi carro Si son inteligentes Van a saber Que el carro Que dejé en los techos Es el mío ¿Qué hago hermano? ¿Paso por ti o qué? Buscame del hospital Voy a ir a buscar El carro Sigue la patrulla ahí hermano La estoy viendo desde arriba Amigo Fue muy de película Porque te juro Por Dios Que no me lo esperé Pero ni en pedo Porque cayó en el techo O sea Yo ya estaba regalado Arriba la mano No No amigo Ryan Ya está Ya está Ryan Ya está Estás en pija Ryan Estás en pija Guardatela Mira Julio Dime Este dicho Tiene una herida de bala No va a llamar la policía No va a llamar la policía Que tiene herida de bala Aténdelo a repetirlo Dale Pues Uh Se puso la 10 El doctor house ¿Puede haber este? Moros en la costa hermano No sé si me explico ¿Cómo andan? Compañero ¿Lo has visto acá a Pinar? No amigo Estaba volando helicóptero Ahorita Morín se está abogando Y lo fui a salvar ahorita Ah bueno Estaba allá en el norte ¿Ahora no? No no Porque apagó el GPS El doggy está hablando mucho ¿no? Por la radio Está saludando fuerte No amigo Muy épico lo de Ryan Clap 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 Para el Ryan ¿Qué pasó doc? Creo que con el roce Que tiene una pierna Aparte se habrá golpeado Porque se desmayó Ok ok Muchas gracias De nada amigo Déjame echarle ahí Gel cicatrizante Para que se le cura más rápido Igual tengo obra social No le tengo que pagar ¿no? O si Va Le pago igual Por hacérmelo No 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 tiene que pagar Porque tiene seguro Una propina para usted Por no decir nada Muchas gracias Dale tranquilo vaya Ven a ¿Qué me pasó hermano? No sé Ya te digo Fíjate que le enseña a recibir balas al niño Vamos para allá ¿Qué hacemos que estamos ahí en medio en pelota? Escucha Te escucho Te escucho Este Nada bro Tú andabas Tú andabas tipo Pendiente de Sacarte una tiendita ¿No? Sí Yo estaba en la casa Y escuché que te estaba Siguiendo la policía Que te seguían todas las unidades Que estabas por aquí Por allá Y el último Que al que diste Fue Salté para la comisaría Sí Obviamente yo venía Pasando para el frente Te vi como Saliste de la comisaría Por la parte del frente Sí Y te fuiste corriendo Y te trataste de subir un techo Sí Y ese techo Yo me lo conozco Y hay un garaje Donde tú puedes llegar Por otro sitio Les llegué por la espalda Y estabas con un tipo Iba en cañón al tipo Y el tipo se fue Después llegó una mujer Y aproveché Rapidito Que los policías Se habían dado la vuelta Porque estábamos cerquita De la comisaría Sí, sí Lo que no me gustaron Fueron las noticias ¿Leíte la noticia? No Que los cuerpos No pueden ser transportados De un punto A Un punto B En la costa, bro Que lo atiende un médico Posta Por justamente Lo que pasó ahorita Me imagino A ver Subí No, no la leí ¿En dónde le dice? En la nube No Arriba, parriba, parriba Ahí dice No sé El nombre Y cómo subo Sabes que arriba de las flechitas Tiene Que si home De LED En la que dice Pace up Y pace down La verdad No sé cuál es Este Son las letras Que están al lado Del Del mousepad numérico ¿Tú tienes esas o no? Tampoco Ah, no No las tengo Che Pero pará Luego algo más importante ¿El niño o qué onda? No sé Yo nada más estoy corriendo a ti El niño no lo vi, bro No me la conté Que le atraparon al niño La radio No hables por ahí Porque yo no sé Si atraparon al niño Tienen ahí La radio Ok, perfecto Mírame a mí Me voy a montar la mierda Este policía Vamos, vamos, vamos Vamos a una tienda cercana Voy a ver si puedo No, pará, pará Pará que tengo que ver El clip de Ryan, eh Pará que antes Antes de Antes de vestirnos Quiero ver Un pequeño Un pequeño clip Mental ¿Quién? Yo, yo Voy a ver un clip Acá en la aplicación Del celu Viste que Me dijeron que estuvo épico A verlo Pásenme el clip A ver A verlo A verlo Amigo No me lo persiguen Amigo, no me lo persiguen Acá Se tengo que ver Arriba la mano Tomó 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 No Amigo ¿Qué pasó? Fue épico ¿De dónde ¿De dónde salió? ¿Qué? Pico Amigo No te la puedo creer No 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 te la puedo creer Amigo Re emocionado Que hijo de puta Compa El canal de Ryan El ritmo Perras Qué mal que agarraron al niño Pero amigo WTF komen como 6 policias ¿Qué pasó? Allá llevan a los policíes que se te digan. ¿Estás seguro de venir a este auto? Subite, subite. Apagá las luces. Ahora sí sale el... Nos revimos guachinchin. Encima fuimos y buscamos el auto, ya está. No, pensé que nos seguíamos nosotros. No, la hicimos redondita, Rey. Dale, vamos, vamos, vamos para una tienda medio lejos. Relacionó la tu camioneta. Sí, sí, Marco la había dejado ahí, pero no se puede sacar de ahí, así que después la desconfigo. Che, ¿y el niño? ¿Le manda mensaje al niño? Eh, repairedo! ah ahí está rey Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ahí está la gente, estaba mandando un mensaje Lo último que escuché bro cuando estaba hablando salte para adentro de la comisaría Es que hermano me tengo que sí o sí memorizar el mapa Porque literalmente le estábamos robando a uno en el puente de arriba de la comisaría Y yo no sabía que era ahí Entonces agarré y como se dice Y mi forma más rápida de escape vi que podía saltar una camioneta que estaba abajo Salté a la camioneta que estaba adentro de la comisaría O sea de pedo vi una ranuna para seguir de largo Porque me metí O sea a dos pasos de la puerta de la carcelcita donde te meten Qué mal Che y si nos damos una vuelta por ahí y vemos si está el nene Dene debe estar en la cárcel ya ¿Vos decís? A ver a ti te abratieron en comisaría ¿Cómo? En una cuadra ¿Cómo? 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 ¿Qué podemos hacer? O sea yo lo último que recuerdo del nene es que estaba donde yo salte Donde yo salte Pero después no vi ni para qué lado se fue ¿Estás viendo quién es? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué te que hace acá? Semáforo 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 fantasma Mal ahí el niño La concha de la lor ¿Qué? No para qué se va a hacer El niño Mira esto es algo que yo no entiendo bro O sea piden que no trasladen los cuerpos Pero el médico está Bien feliz Echando cuentos parados Nunca atienden No marico Nunca van al sitio ¿Qué? ¿Me escuchan? Escucho ¿Qué onda? ¿Qué andan? Estamos llevando al doggy al hospital Voy para allá Igual por las dos no usemos más la radio No estamos haciendo nada malo, queda tranquilo Lo hace 30 y 10 y se quedan los dos contentos Hola Bebota Hola Bebota ¿Cómo estás? Hola Eh, pará Escuché un hola mamorcito y me hice cargo Che, tranquilo Tú puedes resolver las cosas de buena manera, te lo golpeó en lo último, bro No, no, otra cosa sin duda Me la dio a mí también No te la di a vos, amor A ver, explícame cómo le pego a otra persona así Uh, mirá un nene se bajó ahí Le sacaste hasta los lentes Alta ropa tiene el pendejo, ni que te lo pongo ¡Machero! ¿Qué pasó? No está donde está aquí Lombo Vamos Uy Uy, 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 uy Listo, te lo puse ¿Cómo anda el señor? ¿Quién es el rubriete? Hola Hey Hey, 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 me copian Si, ojo, ¿qué pasó? Lo que dice, que la razón se escuchan Todos vimos, yo te ley la mente Hey, hey, están todos pensando lo mismo que yo, ¿no? Si Estamos todos pensando lo mismo Listo, ya saben entonces ¿Qué pasó, hermanos? Uh, reperdido el dog, como siempre Vamos a salvar al nene, vamos a salvar al nene Solo veo un poli se va cuidando la parte de aquí atrás Si, si, si No puedo, boludo, estaba el poli al lado, te estaba escuchando Te estaba escuchando Te estaba escuchando el poli, lo tienes al lado, boludo ¿Le damos mecha al poli? Si, 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 vamos a salvar al nene ¿Qué hiciste? No, al nene, al nene Está, está Lo hicieron Lo robamos, quisimos robar una tienda, a tomar un rehén y a bajar Estoy susurrando, dale, dale, dale Ponete la máscara, ponete la máscara ¿Cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos para agarrarlo? Decirle al otro que venga para acá Ryan Ryan Brian 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 Shaiyan Shaiyan ¿Escuchaste ese tema vos? No con lo que dices Vine Shoyyan Brian Shabai ¿Escuchan la policía? Pero ya va, ¿cómo es la vuelta? No sé, ¿cómo va a decir, cómo ha sacado el niño ahí? Lo que parece es que se supone que no se puede, ¿no? Oh shit bro, ¿es un aquí hermanos? Queremos, queremos salvar a Algochín, ¿pero estás seguro que no se puede? Oh shit bro, ¿es un aquí hermanos? Tengo entendido el río, claro, claro Queremos, queremos salvar a Algochín pero ¿estás seguro que no se puede? o sea si lo vimos de casualidad entrando al hospital y lo seguimos al poli y lo cortamos se visten y buscan un carro se paran cerca de la entrada apenas lo vean saliendo aunque ayunamos a los policías que levanten todas las manos y que nos den al niño dale dale perfecto yo cargo al niño bro yo no traigo nada dale dale lleven a cambiarme bro me pueden llevar a cambiar subite 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 dale dale subite dale subite ¿quien? ah no para uh para no uh para no me la conté de sincronización me la contaba tu madre eh oh que paso? que relojea el auto no eh te toco el auto campeón eh no este este lo vi con la manito ahi no 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 se quiso subir aca se quiso subir aca no pasa nada tranqui tranqui facha hey hey que hacemos que hacemos entonces? lo cortamos cerca no 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 pero cambiarnos vamos a tardar una banda vamos a cortarlo ahora allá ponete mascaras si estamos aca tranquilo estamos aca porque se fueron tan lejos es verdad que haces boludo esta por salir el guachín si pero tiene que esperar boludo tranquilo esta seguro? esta operando y este medico es rapido mira uh para que no ojo la ojo ya saben que eh yendo ahora mano dale ahora mano miren los dos policias que estan estan adentro subite con el arma en la mano bajate si alguien se para aqui donde yo estoy y se mete por las matas puede salir facilmente apuntandolo cargando al niño y montandose en el auto que lo recoja dale 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 arrancamo negativo negativo apenas lo estan trayendo para acapar al hospital encima no se puede usar los mensajes porque si no por mensajes decíamos que radio era nos quedamos que hay cortados los patrulleros me estuvieran escuchando no sabes cuantas patrulleras mas fueran llegado ya no sabes si 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 doggy tiene arma doggy tienes arma no uno con arma que se monta aqui el niño tiene la radio pelotudo cambiemos de frecuencia ya me escuchas pero no puede 81.5 si dale decila mas fuerte en la radio no estoy hablando por la radio pelotudo ah no estoy hablando no hey uno se tiene que esconder en los árboles que estan por cuanto es? cuanto es? cuanto es? cuanto es? cuanto es? cuanto es la frecuencia? 81.5 what? no la puedo usar me copian bro si si escucha uno que anda escuchame no mira escuchame yo me escondo en el estacionamiento de adelante bajate tu no tengo el fierro en mano hermanos yo cargo al nene exacto ahí esta están saliendo están saliendo los pelotudo bájate negro negro bájate negro montate en el otro ustedes lo buscan negro no tengo ganzúa hijo de puta por que bajaste? la concha de la lula dale pero no esto va a salir para el otro dame la puerta dame la puerta de los pies quedate quieto quedate quieto quedate quieto dame la ganzúa dame la ganzúa ok dale 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 uh por que me dejaron con el doggy boludo con el charla cuantos polis son? son dos o tres? son dos polis no? creo que son tres están todos posicionados nosotros que hacemos? lo seguimos entonces? escuchame salen pinchamos todas las ruedas nos bajamos y coheteamos a los policinos no 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 hay que hay que solo que valoren vida si son menos o sea somos cuatro contra dos no no digas eso no coheteamos a los policías tranquilo le pincho a las ruedas y los coheteamos si si hay que hay que tumbarlos hermano seguimos nomás podemos hacerlo que que frenen si si no frenan hay que cohetearlo ok no pero que no 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 se viene la super F che lo pueden sacar por atras eh bros ah para ahí si lo sacan por atras no creo que puedan igual sacarlo por atras Si pueden Tiene la patrulla adelante, no la van a sacar a brotar No sabemos si hay una patrulla atrás Vete para la patrulla atrás ¿Vio la patrulla atrás, hermanos? Bueno, sí, yo me acuerdo Es verdad, atrás había una patrulla Primera de la patrulla Dale, dale, dale Que estoy más nervioso que la cocha de tu madre Una navaja, nela Jajaja 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 Uh, pará, veo a los poli Veo a los poli, veo a los poli Si, la frecuencia nueva es 8 81.5 Dale, dale bro Salió uno, salió un poli bro Salió un poli, salió un poli El niño está arrestado, el niño está arrestado, ¿lo van a subir a la patrulla, bro? Está siendo construido por un poli Ahora no le podemos hacer nada igual, porque está en la puerta del hospital Son dos polis, ya se subieron a la patrulla, lo van a subir a la patrulla al niño, bro Infórmales, infórmales Vale, yo te digo a cuál patrulla lo suben Yo estoy re nervioso, compa Hacen una cuadra y los cortamos Te rogo, el niño está en el auto que está estacionado todavía dentro, ¿verdad? Sí, sí, sí Metieron al niño en el auto que estaba estacionado, ¿o? Sí, 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 ahí está, hermano ¿Van a arrancar? Uy, amigo, la concha de la lora Pongan De título donde dice enseñándole a robar, pongan rescatando al niño Uh, ¿cayó la chini o no? ¿Te imaginas la chini viene y dice hola, Eddy? No Arranca la patrulla Eh, amigo ¿Qué, qué? ¿Qué verga pasa ahí? Eh, vamos, vamos, seguí la patrulla, seguí la patrulla, seguí la patrulla ¿A quién hay que liberar? ¿A quién hay que liberar? ¿A quién hay que liberar? ¿A quién? Está el auto atrás nuestro ¿Qué? Listo, lo espero Dale, que se sientan re zarpados los polis, eh Vino, vino Paquito para ayudar, eh Vino Paquito para ayudar Dejen a los polis, estacionate acá, estacionate acá Quédate acá, quédate quieto, quédate quieto Tranquilo, bro Vamos, 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 ahí mismo fue, ahí mismo fue Dale, dale, cortámoslo, cortalo, 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 cortalo Bajate, 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 bajate Bajate, 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 bajate Bajate Uh, eh, shit, hijo de puta Subiste, subiste, vamos, vamos, vamos Disparen, disparen, disparen Para, queda otro poli, queda otro poli, queda otro poli Dispárale, 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 lo tienes al frente WTF, ¿por qué no se cambia el arma, la concha de tu madre? ¿Qué? Amigo, esto anda re largo No tengo ganzúa, no tengo ganzúa, no tengo ganzúa para el niño No tengo ganzúa para el auto del niño Le di, le di una banda de tiro Muerto, 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 muerto Vámonos, vámonos, vámonos Agarra la patrulla, eh, agarra la patrulla, eh No, no tengo ganzúa, no tengo ganzúa No te la di Toma, 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 toma Vení, vení Dale, dale, dale Ahí está, ahí está, listo, listo, tengo, tengo la llave, no sé por qué Vamos, vamos, o no Subiste Cargalo, cargalo, amigo Cargalo, amigo No, no, pará, amigo Corre, 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 amigo Uh ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Lo va chocando todo Para el barrio, para el barrio Para la poli, bro Pero, boludo, no, ¿por qué? No te subiste al auto, hijo de puta Traigo, traigo el otro coche, traigo el otro coche Ah, piola, 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 perfecto, perfecto Vamos, vamos al barrio, vamos al barrio No me persiguen, ya lo perdí, lo perdí, lo perdí El niño está posado y no lo puedo bajar, eh Voy con la patrulla para el barrio Ok, ok, dale, anda con la patrulla para el barrio Yo tengo una ganzúa aquí No, 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 no No traen GPS, las patrullas no traen GPS Lleva la patrulla para ahí, al burro, donde están los containers, ¿sabes? Atrás del barrio, ya te marco Che, lo caí a tiro, creo que lo maté yo al poli, ¿o no? El burro Gaze, atrás del barrio, donde están las industrias y eso Boludo, ¿qué trámite es sacar la pistola, boludo? La concha de la lor Ya llegamos al barrio, nosotros Dale, 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 dale Subete ahí, subete ahí, es industrial, mira el galpón de la derecha No, aquí sí puede entrar la patrulla Ubi, hermanos Ey Ubi, no le podemos pasar a Ubi, pero váyanse ¿Saben dónde es el galpón de arriba del barrio? Cabí en el limbo y perdí al niño, pero está muy asablo porque estamos en la concha de la lora Ok, ok Encima no podés pasar Ubi, la concha de la lor Bueno, igual lo reperdí a él No sé dónde está el niño, hay que dar vueltas por todos lados porque lo perdí No sé dónde está el niño, boludo ¿Por qué parte lo perdiste, hermano? Qué sé yo, estaba en el limbo No me la conté, ¿el niño no habrá caído al limbo también? Sí, sí, pero me tuve que tirar al auto porque si no no parábamos nunca Ah, pero para, si el niño no se tiró del auto, ¿no estará en el limbo también? No, no, está en el auto Mira, Rey ¿Qué? Mira, dime, Paco ¿Viste cómo le ponché la llanta el primero y se estrelló? Oh, compañero, enhorabuena, Rey, le reí Lo tenía de costado yo, amigo Ni me sabía que estaba yo ahí Pero ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué maté a un policía, amigo? Porque secuestraron al niño, o sea, nos agarraron y lo queríamos salvar al niño O sea, estaban en el hospital y lo estaban trasladando a la comisaría y le iban a poner un grado 4 Entonces nos pusimos todo ahí y lo resalvamos, compa, olvidate Ah, ok, ok No, sí, yo vi que se estaban tirotiendo con la policía y aproveché que lo tenía de cote y le metí un tiro en la cabeza Uy, yo lo recagué al tiro Era ahí, compa, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una reunión Eh, Vangame, ¿sabés lo que dice, amigo? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La verdad que no quiero tener nada que decir Robé el auto que dice Los Vagos y lo estamos por pintar de morado, amigo Me gusta esa actitud, perra No, o sea, yo estoy acá porque te crucé justo ahí tirotiendo con la policía yendo a Paleto Y quería saber si vos los podías pintar, vos que eras mecánico, pero ya encontramos una mecánica y ahora lo vamos a pintar Ok, perfecto, perfecto, después llamame que te hea la gilada para contacto Ahí te mandé un bichiclose, buen día, por favor Gracias, gracias Yo estoy aquí... ¡Oh, shit! No, amigo, ¿cómo salvamos al niño? ¿A dónde vamos entonces ahora? ¿Por qué no vamos al barrio? Porque quiero saber dónde está el limbo, donde se cayó este, que el niño todavía no está recuperado Pero está en el limbo el niño, ¿o no? Si, si, está en el limbo porque no pudo saltar Entonces, ¿qué hacemos Rey? ¿Barrio? Y no, vamos al barrio, vamos al barrio, si, igual ya fue, ya lo salvamos Hey, alta primera hazaña como equipo, guacho, nuestra primera hazaña, nos salvamos entre todos, eh Amigo, qué buena que fue esa, boludo Igual me da mucha bronca lo de las armas, boludo, pero qué mierda no se puede... Tardo tanto en cambiar de arma, boludo Bueno, yo necesito trabajo, eh mecánico, bro, porque esta chamba, mirá, de a dos al... te tocan tres para de a dos al mismo tiempo Que pareciera de la cachoada, peñan base rice Meca Matthias bro, dime bro No, del mecánico Ah, gato Dale chicloso que estoy re robable Estoy llegando para buscar el auto mi... Hey, no sabes compa, hablando hablando de robar, no nos llegamos a robar ni una tienda Bueno, bueno, no hace falta tanta aplicación de qué te pasó, tened cuidado No hace falta, ¿cómo es? Estaba diciendo que no llegamos a robar una tienda Porque dispare a uno que valoró su vida Estoy hablando acá con los pibes por el barrio ¿Qué onda ustedes? Te mando a UBI, venía a buscarme No, no puedo, pelotido, no puedo abrir el mensaje Me la mandaras a mí, me la mandaras a mí, ahorita Mándalo a mí, bro Repara los autos mientras hablás, repara los autos mientras hablás Que están todos vueltos mierda los dos ¿Cómo carajo lo tenía agendado el...? A vos, no me acuerdo ¿Cómo era tu...? Caja, te mando mensaje, hermano Dale Dale Ya te mandé Dame un segundo y voy por ti, bro Deja que arregle el coche Bueno, lo que te estaba diciendo No llegamos a robar una tienda Pero robamos un par de cosas buenas Mira, me robé un bate y me robé 20 brownies Oh, shit, veneme ese bate, hermano Aparte, aparte de plata Tomá Veneme el bate, bro Tomá, te lo regalo Oh, shit, bro Dale, bro Muchas gracias, hermano Encontré la patrulla Encontré la patrulla Vení, 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 vení Ya, vení, vení, vení Uy, 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 caemos Uy, pará que tarda una banda en arreglarse esto, eh 4.20 y se me acabó mi mierda, vale Vení, vení que la encontré Caminando por barco, mi GPS Eso, nosotros escribimos el cuento No, no, no 100 metros, ¿verdad? Está la patrulla acá Venga, vení ¿Dónde estás? Manejo yo, manejo vos Abajo, abajo, ahí subo Está la patrulla acá Ah, ok Está el puente, bro Bueno, pero qué raro, entonces Si el niño, capaz que se le apagó la mente Si no, nos llamó todavía por teléfono No tengo idea ¿Qué hacemos, entonces? Vamos a buscar por los alrededores de la patrulla ¿Y tal, bro? No, porque está expulsado la patrulla Tiene que estar ahí arriba, si o si ¿Y si se comió el rico sanguchito que todos conocemos? ¿Por qué, hermano? Puede ser ¿Y si se comió ese rico sanguchito, dónde puede estar? El rico sanguchito ese de PK Voy a decir que vamos a ver Si está por ahí o es al pedo Yo creo que el niño lo que puede haber hecho es Cerro y volvió a abrir, ojito Ni siquiera puede estar en la ciudad Bueno, por la duda vamos a ver Es que yo por la duda voy a ir al hospital Porque mira si se comió un sanguche de PK Y no tiene cel y por eso no nos llamó Dale para el hospital por la parte de abajo ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Cono sin máscara vamos, decir Ryan Dale derecha, cuidado, cuidado Dale derecha, tranqui, tranqui Dale derecha Suavecito derechito Tranqui, tranqui Suavecito, dale Voy al barrio, el mesil Dale derecha Vamos por el hospital Pero vamos por la parte de abajo Derecha, derecha Izquierda Estoy yendo al barrio, boludo Estoy en un par de cuadras Listo, nos vemos ahí Por acá Estoy yendo en vicio, amigo, un es facto Acá, acá derecho What? No, está acá ¿Esta era la patrulla o no? Está por aquí, esa es la patrulla Vamos, caló por aquí Es que tiene que estar acá Niño Niño Niño, niño Nada Para mí Cerró los ojos Niño Porque Tampoco se comió el sanguchito Parece Subí, subí, subí Vámonos What? ¿Qué mierda ¿Qué mierda se acá, niño? ¿Qué mierda se acá, niño? Mira, el niño está esposado No lo voy a poder cargar ¿Sabes qué? Yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo una ganzúa eléctrica Las tengo, las tengo Sácame, estás en potas Tengo una bala en el hombro Mirá para, mirá para adelante Estoy mirando Hay mucha luz, dice What? Busca la herramienta Busca un serrucho Yo se la corto Se la corto Pero veníte para acá, niño Para acá Para el montecito Vení para acá Para, para que voy a buscar Yo creo que en el baúl había un serrucho Miren Arriba, bro Fijate si podés ahí Yo por lo demás me quedo acá Porque ¿Cómo se cree ese serrucho, gente? Mirá, 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 mirá Te encargo el coche, bro Ey, Eduardo Muchas gracias Uh, hacedora me donó Pero bueno, igual, gracias Notbeku también Monfa Botlol Desilustrador Chinito Bien bajo Sí, Guadamodica Sam Sagad Creo que ya lo salvé a todos ¿Serrucho va con ese? No me la conté que No me la conté que se me cayó un ídolo de las palabras No, estaría siendo perfecto ¿Tiene todo bien, bro? Veo que cuesta un poco eso Madre mía ¿Está haciendo las malas? Ah, no, ¿sí? ¡Ay! ¿Ahora sí? ¡Ay! ¡Soy libre! Espere, me voy a cambiar de dopa Cambiate, 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 si, si No, 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 no te cambié, ya fue No, 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 no Vamos, si vamos, si vamos al barrio Venga, corre, no pa' que poderme ir a la calle Y estaba allá, mira Mi hombro Me partió del hombro Puto limbo de mierda Che, ¿por qué no puedo saltar? Este, déjame, salta y acárgame de vuelta Copo, ¿en qué andan? Acá, eh, rescatamos al niño, compá Lo estamos llevando al barrio Venga ahí, guacho Venga ahí, guacho Guacho, viene ahí lo que salió Pero vamos a hacer una cosa para que quede para siempre Siempre la radio de nosotros va a ser la 81 En caso que agarren a uno y le quiten la radio O que sepamos o que imaginemos que le quiten la radio Automáticamente vamos a la 81.5, ¿ok? Me saldaronista Mente emprendedora, hermano Mente de tiburón Mente de tiburón Mente de tiburón, ¿por qué? Che, ¿ustedes pueden abrir el celu? No tengo ni celu Si, yo la verdad no he tenido problema en ningún momento con el teléfono De la noche Bueno, voy a intentar abrir el celu, entonces, eh No tengo ni celu Y no me la conté 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 Mirá, amigo El Paquito agarró un auto de los vagos y los puso de violeta Jaja Está viendo, pa Muchachos Desde mi Más Profundo corazón Gracias Salió Pipi, Cucu Redondito el rescate Después me cuentan cómo fue Porque Dimbo Uy, tenía marcado el celu Qué pelotudo Digo, tenía marcado el hospital No, pero hoy fue Hoy fue noche de rescate, muchachos Hoy fue una noche muy épica, muchachos Hoy fue día de rescate No me como, gratocuato Pa, pa, pa Pa, pa Olvídate que salió Pipi, Cucu, príncipe Espera, dime Espera, dime Eh, sí Uh, 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 uh ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Ahhh! ¡Eso muchacho! ¡Ruido! ¡Qué dumbo! ¡Si! ¡Te salió! ¡Ay, hijo de mil puta! Te lo merecía, bro. Estabas hablando demasiado. ¡Ey, escucho otro carro! ¿Qué tal, hermanos? ¿Y este? ¿Qué tal, soy yo? ¡Pum, pum, pum! ¿Quién es? ¡Ay, bro! Soy yo, hermano. Tobogán de ilusiones, ¿de cómo era? ¿De emociones? No sé, hermano. ¿Eso soy yo? Tobogán, ¿vos sos tobogán? Dale, bro. Tobogán de ilusiones. ¿Qué pasa, Consolador? Desaramos la vida, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? ¡Compañero, compañero! Caí en el Dimbo. Ni bien estábamos en Ampatosa, caía en el Dimbo. Y de repente estaba en una alcantariza. ¿Qué, guacho? ¿Igual ustedes se dieron cuenta de qué nos ayudó ahí? ¿Quién cayó a ayudarte, nene? Y no tengo mis atmas, puta madre. ¿Guacho dispararon, eh? Disparamos solo nosotros, ¿eh? Sí, 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 pero... A mí yo fuimos a los tiros de cabeza. Nos bajamos a una cuadra y fuimos corriendo. Yo igual fui a los tiros contra el poli y le di unos par de tiros, ¿eh? Creo que lo maté. Yo lo senté, creo que al Colorado lo senté, ¿eh? Sí, sí, al último. Al último yo le di tanto y de la nada cayó. Claro, sí, sí, sí. Bueno, igual nosotros lo acreditamos. ¿Qué buen bloqueo hice, hermano? Bloqueo tremendo al principio. Sí, 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 el doggy cortó, cortó a los polis flama. Yo bajé, yo bajé y se me puso el bidón de nafta en la mano y me puso el rodeo nervioso. Sí, te vi corriendo con el bidón, boludo. Es que no sé por qué, boludo. No, bro, y luego, luego el bloqueo que hice para cubrirnos, hermano, ¿lo viste? ¿Lo viste? Sacrificé el cuerpo, bro, porque yo tenía que bajar del coche, bro. Shit. Y estaba justo enfrente de los polis. Muy bien, muchachos. Muy bien todo, boludo. La rompieron. Hola, mamá huevo. ¿Qué pasó? Muchísimas gracias, muchachos. No dudaba un segundo más con el corredor. Mirá, mirá lo que le conseguí, mirá lo que le conseguí de paga al doggy. Opa. Opa, 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 opa. ¿Sabes qué conseguí también? Tengo 15 brownies. O sea, me acuerdo solo cuando estaba en el hospital y cuando me llevaron, pero ¿cómo llegué hasta el hospital? Es que, hermano, en realidad fue regalado, porque mirá, a mí me rescató Ryan. Me rescató de una forma ultra ninja. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo caímos con la policía? Nada, estábamos queriendo ir a robar una tienda y el rehén se retobó. Entonces yo disparé y cuando disparé me cayeron como 6 patrullos, hermano. Ay, Dios. Y encima salté para escaparme. ¿Dónde salté? Adentro de la comisaría. O sea, viste al lado de la puerta. Viste al lado de la puerta. Ay, Dios. Literalmente caí a un paso de la puerta donde entras para estar preso. Y había un techito ahí. Y me escapé. Y me subí a un techo. Ya, se acordaba todo. Y ya, viste, nada, mentira, muchacho. No recuerdo nada. Y para escuchar, niño. ¿Qué cosa? Te salvaste el antecedente. Es lo más importante. Igual yo, yo lo que recuerdo es que yo no disparé. Se supone que tendría que tener mi alma igual. Así que no perdí nada tampoco. Y me salvé los antecedentes y las multas. Mal, yo también. Lo que sí que yo iba a tener un grado 4 por el hecho de que no disparé. Es porque vi que eran como 7 policías contra mí. Obviamente me iban a dormir. Así que hago lo que puedo. Yo lo que sé que estaba tratando de remodelar mi casa hace 5 horas. Y primero viene Marco y me llevó a una tiendita obligada. Voy y no hay policía. ¿Quién viene? Marco. Ah, pará. Y no nos olvidemos de una cosa. ¿Sabés qué nos ayudó? El pelado Paquito, compañero. No, 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 es serio. Sí, sí, llegó. Sí, no lo encontramos, bro. Llegó. Vio el auto y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué. Y le digo, uh, ayudanos que secuestraron al niño, no sé qué. Y al toque se bajó el auto y empezó a los tiros, Paquito. Así que, muy bien. Ah, te voy a mandar un mensaje de agradecimiento. ¿Sabés que soy yo? En realidad, no. Tampoco sabía que era yo, creo. Pero al final lo supo y todos lo sabemos. Así que, ya está. Lo bueno es que también traía... Paquito, igual... Saterital, que hablo con él. Así que ahí le dije. Ahí le mandé las gracias a parte mía. Y ahora es otra. Perfecto, perfecto. Total, no sabe quién soy. Ok, ok, ok. Bueno, muchachos, no se... Perdíamos nada más que balas y un hermoso recuerdo de Colorado McGrane tirado en el piso con una bala en la cabeza. Sí, sí, sí. Y la primera vez que manejó una patrulla. Y la primera vez que nadé en el océano Atlántico con una patrulla y esposado. La primera vez que escapó de la policía. De nada, re triste. No, 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 con Ryan venimos así, sentando poli y escapando como de costumbre. Está enfermo. Te dejó la patrulla en el auto en la esquina y fuimos corriendo. Vamos corriendo, dijo usted. No, es que fue épico, fue épico. Lo que yo, a mí yo tenía ganas de pegar. Si esto fuera un juego tenía ganas de desinstalarlo. Cuando quise sacar el arma y saqué el bidón de nafta y después el puño, el bidón de nafta, el puño, el bidón de nafta, el puño. Igual, por lo menos, por lo menos le di bastante tiro en el pecho al hijo de puta del hospital. Veía como explotaba la sangre. Eh, guacho, aguante la cruz, papá. Aguante la cruz, compa. Aguante la cruz, sabía. Aguante la cruz, bros. Hola, guay, guay. Eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es freden. No, mirá lo que puedo hacer. Ah, no, no me salió, no me salió. Eh, eh, músculo barra, eh, gang, sign. Olvídate que sí, con un brazo, con una bala en el hombro. ¿Cómo es, gang, cuánto? Sign. S-I-G-N. Single. Boludo, pero siempre, tío, me pasa lo mismo que se me cambia. Se me cambia la pistola, boludo. ¿Cómo mierda hago para que no pase eso? No me sale, no me sale, no me sale, no me sale. ¿Cómo, niño? Así está mejor, así está más piola. A mí me gusta el más la que trae el tiburoncín, bro. Ese medio delcapacitado, me parece. Sí, 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 yo... La cruz, la cruz, dale. El sin cabeza. Yo no tengo que... Me veo sin cabeza. Y tú estabas con la camarita sin cabeza. Todo el mundo anda viendo al decapitado. No, voy al decapitado. El decapitado Johnson. El decapitado Johnson. Encima en una escondoma, ¿qué me dijo? Me dijo, estás en el cielo. Y yo me asusté. Y empecé a patalear todo. ¿Qué, bro? Eso te pasa por ser maldito, hermano. No, compa, pero pará. Pará que me acaba de llevar un video a la aplicación de Discord, me parece, ¿eh? Que después... Ahora después lo voy a mandar a la aplicación de Discord, que fue el rescate épico de acá del señor. Fue de película del señor, ¿eh? Ay, sí, todos ahí. Ay, no sé qué. Y yo... A la que me la cu... Es que... Yo estaba viendo una película... Y una vez que mataron a un... A un tal arguello desde ahí. Con un mosquete. Y cuando yo vi que tú estabas por esa zona... Dije, por ahí mismo, ¿dónde me voy a meter? Es que te da pa' la secuencia. ¡Te da bomba! Espérate, ínale, bro. No, 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 no. No se te escapen, no vayas a darle a donde nadie se puede. Ah, si no se va a ir a morga, no. Si ya se va a ir a morga. Mide, si no tuviese una bala en el... ¡Dio Límpita! De pegadina cachetada, si tuviese... ...cabeza. Ojo, ¿escuchó una moto? O sea, es mi... Es que van a pasar muchas motos, estamos al lado de una avenida. Pará que voy a llamar a... ...a el de lo violeta a esto, a ver si tiene alguna novedad. Dale. Cruz gang, bro, cruz gang. Bueno, ahora puedo estacionar en los discapacitados. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, guacho? Que no sé, bro, pero yo siento que... Escucha, gracias por lo del pendejo. Para haberte metido a to... Lo del pendejo. Dale, joya. Si, está acá el loquito diciendo gracias. Dale, dale. Me parece que estás confundido de persona, pero dale. Te lo digo. No, 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 no. Si, si, te equivocaste. Bueno, estamos hablando. Gracias, loco. Si hay cosas que necesitas, avisarnos. No sé qué te dijo, que lo salvese en un local. Me parece que se confundió de persona, ¿eh? Che, ¿por qué no vamos todos vestidos así a comprar la local a Paquito? Que todavía nunca llegamos y nunca... ¡Dati, vamos, vamos, vamos! Pero si nos debes sacar la bandana, cagamos. Sí, pero si hablamos con Paquito y estamos todos vestidos así, de antemano no nos van a hacer sacar la bandana. Uy, esto, escuchá. Arreglame el auto primero, arreglame la navita yo. Va, igual ni siquiera sé si está ahí, así que... Si querés mandarle un texto y preguntarle si le pinta. Le digo que vaya. Vamos, vamos, vamos. Ese no, boludo, el otro. Ahí lo traigo para acá. Ese también, ese también, ese también. Que me lo chocates todo. Por lo menos hasta mañana no voy a poder manejar, ¿eh? No, me hambre, tengo la concha ahora. No lo puedo mover, imagínate lo fuerte que lo chocó el otro hijo de puta del tobogán. Boludo, yo pensé... No vi el poste, me dice. Yo pensé que era F, pero no, ¿eh? La verdad. No importa. Todo sirve. Bro. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, Marco, estoy re loco. Yo veo que vamos en el carro y Marco me dice tipo... Mira, cuando te vayas a bajar del carro, me avisa, porque no me quiero bajar en el carro en movimiento. Y yo, sí, sí. Me bajé como a dos cuadris que yo, bájate, bájate. Y él, no, aquí no, aquí no. Me va y salí corriendo. Ya fue, me bajé y cretito enfermo. Y salí que no iba a estar tuya los tiros, boludo. El tema que frenaste re lejos. Se cagaron todos los polis, boludo. Imagínate, éramos como cinco, los cortamos ahí en la puerta. Igual se la esperaban ya, eh. Ya se la esperaban. Pero qué mejor manera de que conozcan a la cruz. Sí, sí, sí. Estaban escuchando mi radio y me dijo que te apague a la mía. Porque se metió en nuestra frecuencia. Sí, sí, sí. Igual nosotros lo habíamos cambiado. Y mientras hacíamos toda la preparación, estábamos en otro radio. Ah, otra regla, muchachos, otra regla. Vamos a hacer esto, mirá. El Colorado Macri me hizo la segunda, eh, yo creo. ¿Cómo? Me cae muy bien ese chico. ¿Cómo? No sé, de alguna forma, no sé, no sé. Después tendré que pensarlo mejor porque, no sé, mejor no hablar de ciertas cosas. Ok, bueno, mirá. El Colorado Macri en Strack. Esto tenemos que hacer. Yo voy por la izquierda, vos vas por la derecha. Vos le da el pase a Chali. Chali le mete el centro. Agarra a Francheky, cabeza a cabeza a Francheky, agarra a Francheky. Se mete al bolso, se mete al bolso, se mete al bolso. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Viene el niño, viene Shiroko, viene Shiroko, viene Shiroko, se la pasa a Chali, se la pasa a Chali. Se la pasa a MegaWurf, MegaWurf, MegaWurf. ¡MegaWurf, Líquela, 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 Líquela! ¡La pego del ponte y le dice que na! ¡Como le dice que na! Bueno, pero pará. Lo que iba a decir es que vamos a hacer esto. Pará, vení, vení. ¿Quién hay que correr allá? Vamos a hacer esto. Siempre, siempre que se... Sí, sí, ahora sí, amigo. ¡Uh, ahí está, la puta que me arrepió! Siempre que secuestren a una persona de nosotros que sabemos que está código F ahí todo violado y se lo lleven o algo de eso. La radio siempre va a ser 81, ¿no? Y si se lo llevan, la cambiamos a 85 automáticamente. Y si se llevan a otra... No, la 81 a 81.5. Exacto. Ah, dije 85, ¿no? Bueno, la peor... Sí. La peor modulación del mundo. De la 81 a la 81.5. Si agarran al de la 81.5, 81.10, así. Vamos, de 5 en 5. De 5 en 5. Pero la de siempre, la radio de siempre, cuando entran y no sepan en qué radio estamos, es la 81. Ok, entonces será 81.1... Entre 81 y 81.5, ¿verdad, bro? Exacto. Dale, dale. Somos nosotros, muchachos. Ya me acostumbre, ya me acostumbre. Siempre hará como el 23. Y porque lo hagas así sin capó, pues. La cruz, gato, la cruz. A este no le hice arreglame el carrito y te lo gané más de lo que lo tenés. No pudiste con la cruz. Arreglame el carrito y me devuelve el carro sin capó. ¿Te lo arreglé, boludo? 100%. No, tenés que subirte para después arreglarlo, boludo. A mí me van a decir que soy mecánico, lo hice, boludo. Escuchá, subíte y salíme una foto acá, los dos parados. Olvidate, compa. No, pará, pará, que había un logo que era como que hacías una T, boludo. No sé por qué una T, pero con la cabeza se hace una cruz, rey. Claro. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Así, bro. T. Olvidate, la cruz representa, pa, la cruz y nada más, rey. Estás hablando con la cruz, rey. Hablas siempre ganas. Estás hablando con la cruz, rey. La cruz. Eh, del fondo, que se sesque. La cruz, gran. Gan, la cruz, gan, gan. Acérquense, acérquense, boludo. A la caga, el excolorado puta. Voy a agarrar algo para comer, eh. Bueno. Mis huevos. La puta que te parió. La verdad que yo no sé cómo hice, compañero. La tuya tuya. No pasa que me están empujando de atrás. Ah, la concha de tu madre. Bueno, ya fue. Ah, bro, se hay que hacer otra cosa, hermanos. No hay policía por la serie, hermanos. Vamos a robar tu tienda. ¿Qué tal, coja? ¿Cómo me voy a coger a mi novia ahora? Con la pija, ¿no? Con los brazos. Sí, pero ¿de dónde? ¿Cómo te ha agarrado el booty? Con la otra mano y que se tirate a la cama y que se tira arriba y que te parta al medio. Le tiene que hacer un brrrrrr. Es buena, es buena. Entre las manos. Hicieron como cogesió. Le tiene que hacer un brrrr del ojete. Ah, pero el Lodi no caja ni ahí, compañero. Sí, debe pagar una puta si tiene plata. Eso es verdad, ¿eh? Pero la puta hace todo. Está en brazo mecánico, todo ahí. Claro. Eh, estaría bueno para un brazo robótico. ¿Sabés cómo le hago temblar la cajeta? Bueno, ponemos una para todo el team. No, bueno, bueno, bueno. No estamos diciendo el tema, señor. Un brazo robótico, le hago ahí un brrrr y no me canso nunca. Estoy una hora haciéndole temblar el ojete. Ay, ¿cómo se hace la paja? ¿Qué tave? Hace modo automático activado. No, 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 no. Pero tenés que ponerle aceite porque te saca fuego de la porrombra eso, señor. ¿Sabés cuál es el teléfono? El tema es que ahí, pará, pará. ¿Con qué mano sostiene el teléfono? Ah, con la otra. Pues con una mano le detiene una piernita y con el hombro le detiene la otra. No, no, digo, digo, digo. ¿Cómo se hace la paja? Una persona que tiene un solo brazo. Ah, pues con la izquierda, bro. ¿Con qué sostiene Celu? Te cola un dedo. Por eso la lo recarga y a mano cambiada, hermano. ¿Y el Celu con qué? Lo recarga en una pared, bro. Bueno, en nada. Me pajeo, me pajeo parado enfrente de la pared. ¿Y qué tiene, bro? También se siente rico. Me pajearte parado, bro. Me pajeo en la cocina, boludo. Lo apoyo en la mesada. Imagínate, no puede adelantar el video y hacerse la paja al mismo tiempo, boludo. ¡No, es verdad! ¡Qué triste, boludo! ¡Qué triste, hermano! No le puede subir el volumen tampoco, nada. Bueno, vamos a lo de Paquito. Yo pongo música si quieren. Ah, ensiname cómo poner música, que tengo la cosa Spotify en el Celu. Che, muchachos, vamos a reclutar los machetes como camello. Eso, eso, eso. ¡Gale, bro! Ahí nos mando mensaje ahorita, bro. ¿Y si hacíamos algo, hermano? Pero... ¿Y sabes qué tenemos la ventaja, bro? Que es uno de los jefes de la Grow Shop. ¿Dónde está el puto de Tiburoncín? Tiburoncín. Tienda a los tíos, ya. Vamos. ¿Qué? Tienda a los tíos, vamos. Está viendo que están hablando de... Pero no, vamos a ir a de Paquito. Sí, que Paquito y que la Grow. Ah, mira, esa va a de la machete acá. Digámosle a Machete que venga. ¿Qué paja no va a venir a cabrón esa, boludo? No, no sé si traerlo acá a Machete, ¿eh? No, no, no. Bueno, pero vamos a ver, Paquito. Quiero ir a llegar todo gangster. Bueno, después, después. No, no, no. Vamos a reclutar Machete primero. Nunca vino. Mira, mira lo que vamos a hacer. Vamos a... Vamos a... ¿Nunca había venido? ¿Sí o no? Yo creo que no. Ya vino Machete acá. Sí, sí. Ah, de verdad. Ah, lo trajo el ciri. Sí, sí. Bueno, no pasó nada. Bueno, no. Lo podemos traer igual. Igual yo te avisé, bro. Yo te había avisado, bro, que estaba con él. Me dijiste, ven. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que todos los de Paquito son compas, olvídate. Dale, bro. Listo, el Cheto. Qué feo no verme la cabeza, hermano. Ay, qué más complica pide de... ¿Estás con Ojeto o...? Sí, sí, con Ojeto, Ojeto. Che, pero igual lo vamos a reclutar como camello, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un poco de droga para que venda, pero vamos a una ubicación, la que está acá enfrente, ¿te acordás? Pero no se puede vender, oye, no se puede vender, hermano. Ah, de verdad no sirve, obviamente reclutarlo. Al pedo. Hey, Santi, muchas gracias por el sur. Ventemos, digo. Bueno, pero si no, ¿para qué mierda lo reclutamos hoy? Para eso lo reclutamos mañana, pero igual pinta a hacerlo hoy, así que vamos a darle un poco de droga. Claro, claro. Exactamente. Igual lo le podemos decir y después vamos. Vamos con él. Mira, lo que quiero es que... Es que yo ya le dije todo por eso, o sea, ¿qué le voy a decir? No, no, mentira. Ah, bueno, que venga, que venga, que venga. Quiero es que venga, bro. Que apaguemos todo y nos pongamos remanis. Ah, pim, 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 pim. Me ceba eso también. Uh, sí, sí, pero no hay nadie igual. Un free, un free. No, no, si son la... Es retemprano y hay cinco polis. Vamos a robar, boludo, ya que estamos. Exacto, hermano. Hay cinco polis y vamos a robar. Vamos a hacer cuatro tiendas a la vez. Tengo que pedir mi atma con balas a Coso, eh. Yo no tengo atma con balas. Pará, pará, ¿por qué no le hacemos una joda a machete, compa? Le decimos así que vos sos el que anda sapeando, no sé qué. Le paso yo a la ubi. Lo ponemos de rodilla. Lo ponemos de rodilla. Voy a buscar una navaja, voy a buscar una navaja. ¿Ya los vio con la ropa, hermano? Por eso, acá, mejor, una mejor opción. Agarramos y le decimos vos ya no viste con la ropa y nosotros le queremos pasar lo más desapercibido posible. Así que te vamos a tener que hacer no sé qué, bla, bla, bla. Le metió todo el terror del mundo a lo último. Sí, 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 sí. Que era ese ansia aguantaba para la seguridad. Que igual, todo eso le va a pasar si nos traiciona. Y ahí lo reconozco. No, pero hay que ponerle presión. Hay que hacerlo que sapee algo. Que sapee la ropa. No, 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 pará. Exacto. Vamos a decirle todo eso. Todo eso. A ver si sapee. Vamos a amenazarlo con algo de ladrón. Listo, listo. Dale. ¿Qué hubi le pasa? Si sapee algo, le metemos un cuetazo. Si sapee algo, le metemos un cuetazo. Me llevo la moto, hermano. Mira, vénganse. Le voy a mostrar una indicación que estamos cerca. Es una playa. Para, 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 para. Pero esa playa puede ser nuestra. Si sapee algo de ladrón, le metemos un cuetazo. Sí. Listo. No, no, no. Si sapee algo de ladrón, lo dejamos vivo. Pero ya sabemos que, o sea, si está sapeando ladrón, que es quien le da eco-mate. Y ahí tanto tiempo, obviamente nos va a sapear a nosotros. Bueno, pero si llega a sapear ladrón, yo voy a cerrar ojitos, hermano. Se lo meto yo. Dale, y hablele Ryan y hablele el otro. Va, yo también voy a hablar. Ah, vamos a hablar de Bobo. No me acuerdo de nombre. Esta puta que te parió. Arcoiris. Escucha. Arco. Yo hace un rato me lo crucé al Machetuki y como que estaba medio mudito, viste. Como que me estaba hablando ahí con un par de señas así. Me decía, sí, no. Y yo no entendía nada, viste. Bueno, tráelo pa' acá. No, no, pa' acá no, pa' acá no. Si, porque si. Pará que le pregunte si está mudo, porque si está mudo no tiene sentido. Si lo traemos pa' acá, o queda, o un cuetazo. Igual vamos por una playita que a mí me gusta llegar a la gente para interrogarla. Me gusta llegar a esa playita. Vamos, vamos, vamos. Ah, de verdad, porque no está bueno disparar acá en el barrio porque viene la poli, verdad. Vamos. ¿Cómo hacemos? ¿Alguno que me cargue? Oh, pará, pará que me dice que no puede hablar, boludo. Y bueno, le hago de traductor, fue. Pero ¿cómo va a ser traductor? No va a ser. No tiene sentido, no tiene sentido. No, no. ¿Va para la luz y no ya? Sí. Pero para, ¿están seguros que está Paquito en la droga? No sé, pero tiré maní, hay aquí. Para, gente, para, para. Ya que estamos todos, vamos a andar por el barrio con todos los vehículos, todos en un vehículo, para empezar a hacer ruido con el color, ¿o no? Dale, vamos a dar vuelta. Dejame que te lo arreglo de nuevo. Pero, eh, me tienen que enseñar a poner música, porque sigo escuchando la red música, la verdadera, amigo. Tengo que poner esa música. Niño, ¿cómo se pone la música para que ustedes la escuchan? Con el voice meter, bro. Ajá, con una aplicación del voice meter. Una aplicación. Bueno, pásame la llave, dale. Eso es un huevo pelado, ¿viste? Tengo el Spotify, así que dale. No, no, en serio, es complicadísimo eso. Ah, en serio? Para mí, para. Yo lo puedo poner desde coso, desde mi ley. Yo lo intenté, boludo, y tuve un ratazo largo y me di por vencido. No, y te jodes tú mismo, te desconfiguras todo, bro. Si, te desconfiguras todo. La puedo cantar. El carajo marico. El tema es que tengo alta música, boluda. Yo estoy escuchando Tupac con mis ojos. Yo también, yo también, yo también. Yo también estaba escuchando eso, hermanos. Bueno, voy a hacer ojitos por cualquier cosa. Bueno, pues yo los tengo abiertos, así que, y el otro también, así que los mismos que nada. Ah, los tiene abiertos. Ya te pasen mis ojitos, bro. Los tiene abiertos. Como tu novia, puta. Como tu novia, los tiene abiertos. No, los tiene abiertos. Ah, entonces voy a prender los míos para que... Eh, petejo, te meto un tiro, la concha de tu madre. Te meto un tiro. Te meto un tiro. No, 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 no. No, 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 no. Te meto un tiro. Colorado abierto. Colorado abierto. No, esta bala, no, esta bala, no. Pendejo, te vuelve la trucha. No, no. Mira. No. A mí sí. No. Ponete de rodilla, ponete de rodilla. Ponete de rodilla. No, no me puedo poner rodilla. Tengo las rodillas vendadas. Ponete de rodilla, te dije. Me chupo un huevo. Mira, chamo, dejen la jugadera ya, pues. Lo que hayamos hacer, montense los carros. Nos fuimos. Pero si no hay música, igual es medio distinto, ¿o no? Vamos pa' la groba. El niño pone, el niño pone, el niño pone. Yo pongo música, yo pongo música. Uh, piola, piola. Dejame la moto a mí, dejame la moto a mí. Listo, cante. ¿Qué? Correte. ¿Yo qué uso? ¡Pará! Agarrate un auto, niño pobre. ¡Ah! ¿Por qué me estoy? Dale, niño, cola abierta. Sí. Vení, vení, vení acá y cargame. Me gusta. Pará, pará, que le saco un auto a alguno, ¿eh? No, no, pero tengo un auto que no es... No es ese problema. Pero va a ser con Madcus. Va a ser con Madcus. Bueno, cargamos. Eh, ¿me escucharon? Ahí está, ahí está, ahí está. Si llegamos a tener el concesionario, cada uno se compra un Lowrider. Y anda bueno uno de esos. Yo sí, ¿eh? Que damos una buena auto, que damos repete así, boludo. Falta una moto. Yo tengo tremenda, moto, meto a moto, pa. Bueno, pero falta otra, porque... Bueno, que se suba con vos, boludo, porque ir acá queda repete. Pará, no me chocones. En realidad, falta otra camioneta. Oye, oye, Chicloso, ¿no entras en la moto con el...? Si no, pará, Chicloso, anda por el garage y sacá tu auto. Ah, sí, entra en esa moto, entra, boludo. No, no, pero se actualizó. Bueno, te giro yo. A ver, que lo intentes, bro, que lo intentes. Ah, igual no me puedo subir. No, ni me dejas subir, boludo. No, 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 no. ¿Yo? Yo te cargo, bro. No se puede, porque ahora se actualizó la moto de uno. Yo lo único que te voy a decir es que mirá. Los Vagos tienen su canción. Los Balas tienen su canción. Dígame, dígame si se escucha bien esto. El Tren de Aragua, que ni siquiera tenía su canción. Así que, señor, usted tiene que componer. Adiós. Oh, la de Canto Difícil. O si no, buscar una canción que nos represente más fácil. ¿Sabés cuál canción, Tapiohá? ¿Se escucha bien? ¿Cuál? La de 50 Cent, Indaclub, me parece muy gangsta. Ah, amigos. Para que yo la puedo. A mí la de Eminem, As Like That. O sea, no es gangsta, pero el flow está. Es como para mover la cabeza. Ah, qué bonito. Pero esa está. Yo me puse la de Indaclub. Pone As Like That. De Eminem. Fíjate, fíjate. Está como muy típico pibe que recién empezó a escuchar rap. Igual la de Eminem también, ¿no? Pero bueno, igual, me gusta más. Vamos, dale, vamos. Va a tener el celo en el culo, parece. Sí, sí. Sí. Doin, doin, doin. Doin, doin, doin. ¿A dónde vas tan rápido, boludo? No, amigo. Me tiraron, ¿qué onda? Me caí, me caí. Allí, allí. ¿Qué da uno de atrás? Me caí, me caí, me caí. ¿Qué? Que facha esta moto, amigo. Muy, mirá lo que es. No, me la conté. Amigo, salte de la silla. Amigo, salte de la silla. Se fue para el techo del hospital, creo que viven el techo. Viven el techo del hospital. Viven el techo, bro. No me la conté. Escupa, me caí de la pata, guacho. Nadie. Las manos. Iguales, una re suerte. Chao moría en la puerta del hospital. Pito. ¿Estás bien? Dale, nene, salvá a mi hijo de puta. Cadre, que doy. Vamos a llevar todo el hospital. Guacho, la moto, yo la vi volando y pasó, bro, para arriba del techo. Che, pero eso siempre pasa, amigo. Me pasó exactamente lo mismo, amigo. O sea, viven un auto fantasma, literalmente. Me chocó de frente y el auto desapareció. O sea, eso creo que son los bots que respawnean en tu cara, más o menos. Doin, doin, doin. La moto voló. Y yo volé era él. Y la moto se fue por la arbolada. Chue, marido. Estoy en una estación ambiental. Déjame ir ahí. Esto tiene un chasco. Yo no tengo vasca. Amigo, ¿cómo volé, boludo? Literalmente me hice la cruz, yo solo. Tutum, psst. Y voló. No me voy a mover de aquí. ¿Cómo generó un bot? Hasta que me sumenera alta. Lo prometo. Uh, ¿qué dice quién es? Te voy a hablar así. Hijo mío, ¿me oyes? Avísame, si sabes, al lujo. Soy Jesús, hijo mío. Ve la luz. Ve hacia la luz. No esperes el alta. Solo muere, hijo mío. Muere. Listo. ¿Quién era el que estaba hablando, amigo? Vaya, amigo, qué hijo de puta. Me voy a curar el hospital. No, no tiene válido. No tiene nafta esto, eh. Subite, hijo vago de mierda. Subite, boludo. Pero está acoso. Que me descargue. Está llenado donde quiera, ¿eh? Esta carcacha no tiene nafta. Me parece que voy a buscar otra. Ahí vengo. ¿Cómo está, Copito? No sabía que estaba subido. ¿Cómo está, Copito? No sabía que estaba subido. ¿Qué pasa bien? Sos el verdadero pelotudo, me dejaste arrengo. Sube, nena. Pero pará, pará. Todavía no. Che, voy hasta Los Santos. Ahora vengo. ¿A qué? A poner un sticker al auto. Ay, no la hagas tan rasga. Puta madre. Está bien así. No. Se hace lo que papá dice. Sí, Tommy. Bué. Se hacía un buen padre. No sabe. Una chica me quiso... Me dijo... Ay, cómo lo cargas. Debe tener gigante el pene, me dijo. Vos, por qué no viste a mi pijita, le tenía que decir. Y ahí le tenía que meter un cuchillazo y hacer la tuya. Y me encontré el primo de Charlotte, que es el que me operó la bala en el hombro. Charlotte... Charlotte Canigia? ¿Quién es el primo? Alex? Usted sí que es de mierda de cosas. Yo no he pedido. Yo voy, voy, voy. Yo voy, voy. Yo voy, voy, voy. Che, es un exniopado esta bota. Va a cagar, bueno, ya está. Voy a la grow. Oh no, boing, boing, boing. ¿Ya está en toda la grow? Bueno, estamos con esa música, ¿crees? Sí, sí. Vamos allá para la grow? Sí, sí. Dale, dale, voy. Por favor. Por favor. Sí, sí. No, 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 no. Uy, para que me subo con vos, vamos en S Pienso que no le pude poner el sticker No, 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 no lo hagas porque te vas a lamentar con el resultado Te recomiendo que vengas igual así Vas a volver a ser blanco si volvias a tocar el outfit Ah bien, y si no toco el outfit y me pongo unicamente la gorra Y es el outfit, boludo Cuando lo guardas No, pero sin guardarlo, sin guardarlo, únicamente me encanta No, si, pero cuando pones ave changues, osea no cuando guardas con el comando Ah listo, 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 listo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira dime Paco Mira dime Eddi Mira dime Paco Estamos acá en la puerta de la Groucho, vinimos a comprar Acá con la muchachada, vos donde andas ¿Estás? Eh... No, no, lo secuestran Mándame Ubi, mandame Ubi Mándame Ubi, mandame Ubi Mándame Ubi Mándame Ubi Te necesito tu ayuda Deja porque lloraba yo Eh, escuchame ya, estoy yendo para ahí Ok dale ¿Qué querés decir? ¿Qué verga pasó al final? Topio, hola Rey, pero queremos charlar acá un poco con vos, vos sabés Dale, estoy a... 257 kilómetros Me parece perfecto, yo estoy acá bailando en el low rider Se había ido a otra ciudad el chabón, estaba en Tucumán, boludo ¿Qué te pasa con la gente de Jujuy, pelotudo? No, perdón Eh, solo digo que es un poco lejos Si Lejos No estoy diciendo que sean mala gente No estoy diciendo Lejos de la relación que vos tenés con ella, brother Porque la tenés distanciada por esta cuarentena Pará, pará, ¿querés que te diga algo épico? Si Si Pero épico O sea, vas a flashearla duro A ver Ok Te lo voy a decir en 3 2 1 No, no No, no No, era Paquito No No, amigo me trolleo no no amigo que piola que me la hizo amigo me la hizo muy piola no tengo nada que reprocharle caimos ante mejor muchacho no lo olvides me voy a decir que no fue chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿alguno tiene algo para comer que me desmayo? ya boludo, ¿alguno tiene algo? porfa, no me la conté no amigo que bien que la hizo como no se me ocurrió mirar para un costal la puta que lo parió ay amigo como explotó toda la reverga que culiaba amigo ¿qué hacemos? ¿lo llevamos? no, llamarme amigo bueno ojo, ojo con eso ¿qué pasó acá muchachos? ¿qué pasó? vos explotaste todo uy, uy, espera, espera no, error de músculo juro que fue error de músculo juro que fue error de músculo ¿cuántos bomberos van a venir? la concha de su madre el pirombo concha de su madre vos esponja no, miráte lo bombero que hay boludo si, que pasa nene jajaja oh dios ay mio los bomberos hermanos jajaja le infloto todo me pierdo la calabia mis amigos amigos, pero a... no se que onda chocaron y... puuuummm toda la maldstima verga no, se me... no, mirá se prende fuego jajaja no, se prende fuego los bomberos jajajaja amigos, se prende fuego Los van a cagar a palo los bomberos Nooo Yo van a cagar a palo los bomberos Dale, 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 los tiro, los tiro los bomberos Los tiro los bomberos No, cuidado Tan re violento, tan re violento Madre de Dios Ah, un bombero cayó sobre mi Un lobos macho con sus machos ¿Qué pases? Ah, mi amigo Cualqué cosa, cualqué cosa pasó, aline Si viene la gorra, tiro la gorra Si viene la gorra, le tiramos la gorra Si viene la gorra, le tiramos la gorra Si viene la gorra, le tiramos la gorra Vengan, tiro lo que venga Barre de la gorra Cagamos a tiro la gorra si viene Médicos, médicos, médicos Médicos Nooo jajajaja Mereces a mi bro ay tienes un juego de la china para llamarla jajajajaja ¿qué pasó aca amigo? jajaja que jeje voy a sacar una foto voy a sacar una foto de la puerta de la Groshoff ¿toma? lo bajo lo bajo lo bajo ¿qué onda de eso? Vino a apuntar con la pistola y murió, amigo Pobrecito, compa Es una masacre, boludo La puta que lo parió No, amigo, ¿qué hizo? No te la puedo creer, compa Mirá, el Dab, el Dab, sigue pegándole ahí a los cadáveres No Para, para que me pongo en el medio yo Daño vio nada, eh Eh, le dispararon a Paquillo No, fue este, fue este Fue este, fue este, fue este Fue este, fue este No me las contes que fue este, hijo de puta No, 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 no Tiene un par de estrofiambres Ay, no te lo puedo creer, amigo Nadie veo nada, eh Nooo Si no, el perrezo le está pegando a todo ¡Para negro! No puedo más, no puedo más amigo Un poquito más atrás, un poquito más atrás No, ¿qué hace? ¿qué hace el dinghy? ¿Qué hace el dinghy? No, ¿qué hacía? ¡Puede de la mierda bro! Ay no, me voy a morir amigo Ay me voy a morir boludo, qué chaval ahora Mirá el bondi que se armó, nooo Los amarillos Ay amigo, yo no te puedo creer lo que está pasando acá Ay boludo, qué hijo de puta Día normal el aerosho, che Eh bro, pero ese fiambre le dio a Paquito bro Si, si, si Y la volvió a sacar hermano, ¿ya la viste? ¿Pero quién es? No tengo ni puta idea bro El copo Nene, nene Ay amigo, no me pude quedar tanto de la risa Lleve al mal hospital hijo de puta Ya te lo dejo, ya te lo dejo ¿Qué pasó? No bajaron al negro ¿Quién bajó al negro amigo? Bueno llevamos ¿Quién bajó al negro? What? Subí al pelado Pará, yo me gané algo con un poco más de estilo Pará Uh, pará, casi hago cagada No amigo, qué mierda fue eso Apurate pobolotudo de mierda Amigo, ¿qué hacen todos muertos? What? Las patentes, la concha de las... No... ¿Estamos regalados? ¿Hay un médico disponible? No No Como que... Un auto explotó Se me está jodiendo un poco la vista, creo Necesito un oculista Hola, 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 hola ¿Qué pasa tícame? Me da suena mala con este fiambrín Ay no pedí fiambrín Dejalo en el suelo por favor No estamos fuera de servicio Pero ahora a atender Qué buena gente No pasa nada Siempre estoy para eso El tema que no ver... Acá Ahora sí ver Ahora sí ver El hijo de lanza El hijo de lanza El hijo de lanza El hijo de lanza La máscara El hijo de lanza Chinaza de la plaza, la que no se va a ningún lado, que no sea su casa, la que va a todos los lugares una amenaza. Bueno, Chini, surgió un problemita, ahora te hablo, muchas gracias. Bueno, está bien. Everybody comes to monster paletanza. ¡Apa! ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Moviendo, moviendo esto porque me está tilteando cada el sonido. ¡Ah! 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 ¿Queda una más? Sí, sí, van acá. ¡Ah! 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 ¿Estás piola? ¿Estás piola? ¿Qué me pasó compa? No sé compa, se arrancaron a los tiros ahí nomás. Hubo una explosión. No sé, chocó un auto y ¡pum! Hubo una explosión compañero. Increíble hermano, no lo podía creer. ¡Aah! ¡Ah! téj, ¿qué le pasó? Me estoy cuicionando Jon'orpiola. Ummmmmmmmm. ¿El pelado? PRIMISITAL diagnosis. Lo lleve yo, lo lleve yo Como van a... De esto WTF Me lo quise Amigo La masacre es de Texas, negro Jejeje, tu sabes bro Vieron el fiambre disparando? Si, si, y yo seguí Ah, si, si, si Dale, dale 40 si quieres No tengo ni puta idea, llego ahí de la nada Choro Sabo Pero que onda con ese tipo Apunto y fue Los... Medio que no la pensó no? Llego, llego, empezó a disparar Como no se quien lo mató Y de repente Este como se llama De repente he hecho fiambre Amigo Amigo Eh, para, para Sacó una foto Sacó una foto, sacó una foto Pinta foto, pinta foto, pinta foto El desmadre, rey, vira selfie, vira selfie Con todos los cadáveres de bomberos Y el auto explotado Posen eh Para, 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 para Esta güey, esta quien en el hospital Con la de pis Con la de pis A ver, ahí, 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 ahí Quienes un tipo de challenger Blanco con... ¡Explosición! Ahí va, ahí va, se cae, güey nerd Se vio los... se vieron los... los cadáveres, no? Se vieron los cadáveres, no, brother? Se vio todo, se vio todo, se vio todo Por favor Un día normal Para hacer de promocionar a la Grove A la Grove, chicos Mira, quien era... Tu conoces al dueño del Charger Que te estaba apuntando con el arma No, no Che, quien era el que sacó el arma Y vino, se metió en la fiestita Y se comió un par de... Un par de ricos, ricos, ricos disparos Lo conoces? Era mi seguridad, boludo Era mi seguridad personal Ah, pero llegó medio tarde ¿Quién es? Ya vi quién es, ya Ya vi quién es, ya... Sí, bro A él lo llevaron al hospital, ¿dónde está? Qué quilombo, amigo Qué quilombo Qué hijo de puta, compa Escuchame, copo ¿Cómo se la pone a disparar muerto, bro? Sí, hijo de puta, me pegaste un tiro muerto Fue él, fue él Tu seguridad La pun Ahí viene, ahí viene Que va a ser mi seguridad Ahora van a venir y pasar Me va a ser maquilombo Ahí venga entendiendo Vamos que ahí van a vendernos Quiero así que arrosquean risa, vale Tuve una noche estresante en el hospital Bueno, no, no... Ay, que cosa de risa Unos chocolaticos ahí y cigarras también ¿Cuánto puedo llevar máximo? Eh... 10 y 10 Dame 10 y 10 Corte de tu madre Ay, compañero ¿Cómo te quedó el brazo, pequeñín? ¿Cómo te quedó el brazo? ¿Tanto tiempo te va a doler el brazo, nene? Solamente fue un bazucazo Cuatro cortes de cuchilla Un disparo de arma larga Y una granada, loco Ni que fuera tan doloroso Si no te va a bancar el dolor, andate No lo traté más Eh, bros, estoy en la grocery ¿Dónde están, hermanos? Que me traté así Me recuerda a alguien ¿A quién? Tranquilo, nene No querés chocolatá Hay una chocolatadita No, no No, no, no Yo tengo... Yo tengo leche Si no es Quick Ray ¿Cuánto se haría, amigo? A la mierda ¿Cuánto le debo? Jefe, voy a agarrar un burrito, eh ¡Uy! ¡300 mil dólares! Se lo regreso entonces ¡Jajaja! ¡Uy! Se lo mandó por Paypal ¿Cuál es su Paypal? No, no Efectivo nomás Ahí tenés un cajero, mirá Tranquilo, señor Atiendo yo El calvo este parece que le gusta Estafar a las personas Atiendan, atiendan Permiso, Ray Se lo entiendo si quiere, eh Señor, mide Gracias, compa ¿Cómo de verdad, señor? ¿Qué? ¿Por qué atendés vos? ¿Cómo vas a saber atender vos, nene? Sí, sí Tiene pinta de que sabe ¿Sabés atender? Gracias, perrito Tengo marketing Sí, sí, mire, mire ¡Nene, tonto! ¡Hijo de puta! El chavo re maltrataba al guachín ¡Uso sexual! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Yo me re desconocí! Mira, todo van de emociones, mira acá Vende el nene, vende el nene ¡Todos van! ¡Sálga de aquí, negros! ¿Al nene lo vendemos? ¿Cómo que no? ¡Pero qué! ¡No, nene! ¡Qué bro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Este no es un nene! ¡Este tiene el anismo! ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Pelotudo! ¡Este no quiere disparar! 1 ¡2 ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Portate bien! 7 macetas y todo eso Ay amigo, lo quiero disparar al nene por pelotudo ¿Cómo va a vender con esa ropa? Déjeme de apuntad, puta madre Ay no, me bota, me bota, tranquila, tranquila Me bota, por favor, tranquila Me bota, no, no lo haga, me bota Ay, tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Ay, la concha de la loda Dios mío, loco ¿Todos vieron? Todos están detestidos de que Bebota traicionó, eh Yo jamás haría ninguna cosa así No pensé que era el nene Pero yo no escuché nada, boludo No, loco, ahora es que no va a vender Lo llevo, lo llevo Pasa que, ¿sabés por qué? Porque el pendejo no es vendedor No sé que seas el vendedor Le iba a robar la plata a todos ustedes, seguro Ese fue el problema, muchachos Mil disculpas por la confusión Pero, ustedes saben que le iba a robar toda la plata Y este también, este no es el vendedor Así que no le den plata a este No sé que están haciendo No, ese sí, pero hablo del que tiene bandana de color rosita Vamos, Arco Al menos que se cambien los hijos de puta, amigo ¿Cómo van a vender así, boludo? Ay, ¿están solos? ¿Están solos? ¿Están solos? Yo sé que fuera, bro Vamos, vamos, venga, venga, vámonos, vámonos Estoy en el hospital llevando al compa Acordate de sacarle la máscara y todo eso ¿Qué hijo de puta? Pero yo le digo nene porque hay mil millón de nene O sea, es como la china, o sea, hay un millón de chinos No es algo tan... Entonces, a la vieja que le dicen vieja, se dice vieja de naranja y vieja de médica Ya sabemos quién es, ¿no? Vamos para el barrio, no sé Yo por eso me salí, porque estaba el Marco Y el otro ahí... Si, boludo, le tuve que dar un tiro al pibe y no se recato, pero ni a palo Y yo no ni siquiera sabe quién es la gente que está comprando Por eso, no digo por eso, imaginate si entraban los amarillos, boludo, y estaba el nene con ese coso, se revendía Que pelotudo ¿Cómo va a poder vender con máscara el nene, boludo? ¿Cómo va a poder vender con máscara el nene? ¿Cómo va a poder vender con máscara el nene? Pero nene, una cosa que le diga a nene, otra cosa que le diga a Tommy Tommy es el verdadero nombre Pero por eso, está con máscara, pero no puede vender igual O sea, es el único nene de la ciudad ¡Ay! Tengo que ascender a Tommy, no es verdad eso Estoy en el barrio, eh Yendo al barrio ¿Marcus o vos? ¿Qué pasa, bro? ¿Este es Marco? Sí, bro La vez que no habla, no sé qué tiene, hermano Se te escucha cortado, reiniciá las cuerdas ¿Ahora? ¿Hola, ahora? Ahora sí, ahora sí ¿Qué está, bro? Estaba medio mudo Ahí está Amigo, sos boludo, vos cómo vas a vender el coso Pero lo hice jodiendo, si no me puse a vender, boludo Bueno, vos no, pero amigo, el nene estaba vendiendo, boludo Encima hay que ser el nene con el nene Bueno, yo no iba a apretar Y está ahí parado en el coso, boludo Bueno, pero yo no lo iba a hacer, boludo Estábamos más que regalados ahí ya, boludo Yo lo único que dije es que sacamos una rotonda de los porros, bro ¿Cómo? Yo no, pero lo único que dije fue que hiciéramos una rueda de los porros, bro A ver quién aguanta más Pero vos cómo le vas a meter un tiro ahí adentro Pero compa, le estaba vendiendo literal el niño, boludo Literal traile el uniforme, bro Y... Amigo, estábamos todos de rosa y el nene estaba vendiendo O sea que... Exacto, bro ¿Qué voy a hacer, boludo? Le dije, lo apunté como 30 veces y le dije No, 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 no Y seguía vendiendo, boludo Yo te lo dejo a tu merced, bro Haz lo que creas que sea normal, bro Lo que sea lo correcto, hermano Ya está, ya está Si total no se acuerda de nada ¿Alguno tiene... ¿Alguno tiene seduudat? Eh, para que te dé Yo tengo uno para darte Sí, Pip Tengo uno para darte Ahí lo busco Pero te lo regalo Toma, toma, toma Patria, si quieres se Si no, voy a YouTube ¿Qué haces? ¿Qué haces, puta madre? ¿Estás apuntándole al niño? Oh, yo también le quiero apuntar al niño ¡Qué divertido! ¿Qué les pasa? Oso, boludo, niño ¡Qué divertido apuntarle a un niño! ¿Por qué, qué pasó? Niño, estabas vendiendo Vestido de rosado con todos nosotros ahí adentro En la drug shop ¿Qué playaste? Bueno, es lo que hiciste Pero para la próxima Fijate, boludo, y no venda más Dentro de la drug shop vestido de rosado Yo te di una advertencia, dos advertencias, tres advertencias Cuatro advertencias y parecía que me estaba boludeando Niño, te tuve que dar un tiro para bajarte Y decirle a la gente que era joda Que vos no trabajabas ahí, que querías robarle la plata Pero no me lo digas Como en directo contidos Pero, nene, te lo dije Cuatro veces, hijo de puta Cuatro veces te lo dije Era obvio, me parece Estábamos todos vestidos de rosado Y vos estabas ahí Es más, tuve que sacar a Bebota Y vos sabés que si saco a Bebota, Bebota traiciona, compañero Esto es una advertencia nomás Pero fíjate, no vende más de ese color, boludo Está todo piola Ahora vamos a jugar todo al ajedrez Vengan a casa No me parece correcto, pero está bien Si usted dice ¿Te parece correcto vender enmascarado vestido con los colores de lavanda, entonces? No estaba vendiendo Nah No tiene idea de lo que iba a hacer Nah Está bien igual, está bien ¿Y cómo te acordás que no estabas vendiendo? Este muchacho me iba a dar el dinero Mira niño, te voy a decir una cosa ¿Cómo te acordás? Te voy a decir una cosa Tú puedes estar en máscarado y yo no saben quién eres tú igual Pero si haces eso O sea, tú no sabes a quién le estás vendiendo, bro Le podés vender hasta un mafioso ahí, mostrándole la... No me acuerdo, no me acuerdo a quién estaba vendiendo, señor Bueno, te avisamos Capaz los conocía Listo, listo, ya entendió igual Así que ya está Pero fijate para la próxima Nunca mantres a la droga vestido así si no estás con nosotros Y no, 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 no te haga el que vendés Ni en joda Ni en joda Si Estábamos 6 y éramos ahí adentro, hijo de puta Pero tranqui No estaba con ustedes y éramos todos adentro de la droga ¿Vamos para tu casa? ¿Vas a echar un rato adentro? Vamos A ver qué onda si mañana conseguimos esa mierda o no Vamos, vamos todos Ah bueno, ¿no voy a ver del arma? ¿De las armas? No, le hablé al Nelson y no me contestó No eres un cuantos A mí igual no estoy enojado, pelotudo Es que tengo que hacerme el enojado Supuestamente si soy jefe de banda No le puedo hablar así, tranquilito Igual está la mejor con el nene, nene, escapo Yo me mando más cagada que él, boludo Que justo yo le voy a decir algo Pero bueno Enrol, enrol Olvidate Sáquense la bandana acá, entre Ni a palo Ni a arre que lo hizo Y el nene, bro Se habrá enojado Pero estaba acá recién, boludo Yo le dije que tiene que venir, me escuchó, eh Bueno, lo voy a buscar a bancar Mi casa ¿Dónde es tu casa? ¿No lo dejan entrar? ¿A usted lo dejan entrar en su casa? A ver yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, amigo, este es contrasionista No, compañero, mirá No, me la conté que la sentiste vos, we Eh, tengo algo para mostrarles arriba de la moto Si traen una moto se van a cagar de risa No, no, no No, le está chupando el culo No, no, no Le trago toda la verga No, 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 no No me la conté Y no me la conté Pará, calmate un poco Dejá de hacer esas pelotudeces Dale, pará Y ya fue Ay, que está bien entrenado Tú no sabes cómo te toquen en la cama Y cómo te le moves Si no tenés ritmo Sí, pero si te le muevas Así te va a coger a vos, boludo Oh, amigo, se me apagó el cielo Bueno, parece, dale, parece, parece Es que el buen cogesmo ese con el tiro también Hay que hablar entonces, muchachos ¿Qué onda? ¿Quieren que salga a vigilar? No, no ¿Por qué? No, pues Hay un simple camello, bro No, tranquilo No te persigas, compa Claro Está re persecuta, el duro Además tenemos cámara ahí Che, ¿qué hace sin máscara? Arco iris, hijo de puta Estamos todos sin máscara Re, que yo también estoy sin máscara, vito ¿Qué hace con máscara vos, pelotudo? Dale, chabón quería buscar algo, viste Sácatela máscara, ali, brudo Estamos acá, somos nosotros No, ponétela Ahora sacatela Hola, mi nombre es Digritog Ahora ponétela Estuve dos meses que no consumo Wow, me encanta ser el jefe Con rato, que yo se va Quitatela, ponétela Yo como un pendejo Se me subirá A la cabeza, broma A ella, no, se la quito, se la pongo Se la quito, se la pongo Che, Lene ¿Qué onda? Creo que es rojitos, bro No Pero, o sea No, no, no Cosas externas, bro Bueno ¿Qué querés hablar vos? Vuela, vuela ¿Qué sos el jefe? Mariposa Yo nada, ustedes me trajeron acá Muchacho Ah, sos boludo No Y no tengo huevo No, nada, compa Que hay que tener más cuidado O sea, lo de Paquito pasó Porque es Paquito Y todos sabemos que cuando Pinta una locura así Nos tenemos que Nos prendemos Porque nos cagamos la risa Pero Hay que liberar Otra persona Que no esté viendo Pero Después llegaron Igual después llegaron Los amarillos Claro Y para mí sacaron fotos De los patentes ¿Vos te pensás que no la hicieron? Por eso te digo Esas boludeces Nos cuestan una banda de cosas ¿Entendés? Literalmente Nos despistamos una vez nomás O sea, una vez que nos salimos así Por así decirlo De lo que todos saben ¿Entendés? Entonces como que Te voy a decir una pregunta Ellos la aprovecharon Supongamos que Tomaron una foto Sí Y que la tienen ¿Quién coño a la madre Somos nosotros para ellos? ¿Por qué toman una foto? ¿Cuál es la razón O el motivo de que Ay, ese carro blanco Tomemos una foto Vamos a investigar ¿Tú no andas? ¿Tú no andas? ¿Tú no andas? No, pero es que tú no andas por la vida Y al primer carro blanco Que pintele Tómate una foto Y puedo investigarlo Porque andan vestidos de blanco Porque son seis ¿Me entiendes? O sea, no tendría sentido Si ellos tomaron una foto Sería totalmente una estupidez Porque no ¿A qué estás jugando? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque yo ni vos la estoy parando Ni te estoy dando motivos Ni razones Para que tú hagas algo Es que eso es verdad El motivo no le dimos Pero Lo del blanco Igual lo entiendo Por su parte Por el hecho de que ya tuvieron Una reunión con nosotros acá Y saben de qué color vestimos Y todo eso O sea En ese sentido No sé si está tan mal Pero sí Está mal En el sentido de que No le hicimos nada Porque está todo bien hasta ahora Con ellos Pero capaz que sí Pero sacaron info Tienen info Eso es verdad Eso es verdad Entonces vamos a hacer lo mismo No hay autos que no hayan visto Ya los vieron Ya los vieron acá al barrio No, no, no El blanco mío no No, el tuyo no Y el de Igual el tuyo No tiene patente El Lou Raider no lo habían visto Tampoco igual Igual no tiene patente No tiene patente No tiene El Lou Raider tiene Si la tiene Hasta tu Ñada la tiene La patente No, si es rosa la patente No se Está bien Está bien porque el Sultán Estaba por otro sitio El Sultán D Marcos Estaba por otro sitio Tu chino no tiene patente Y yo no tenía auto Chali Chali es el tuyo Igual No pasa nada Que separen de mano Lo que sí Es que yo Sin mandana Fuera de la banda Obviamente que Tuve muchos problemas De cara que me llaman Papi Mira dime Chica Chica ¿Cómo estás chica? Eh chico ¿Todo bien ¿Y tú chico? Todo bien Juguete sexual Vení para Para el barrio Estamos dentro De 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 mi casoma Pero está todo bien No, yo preguntaba Si está todo bien Y estamos en reunión ¿Reunión de qué? ¿Por qué no me avisaste? Pero Entre nosotros O sea Charla Charla normal Pero vení Que te contamos Todo lo que pasó Que pasaron bastantes cosas Que te perdiste Ay no me diga En serio Tienes que Bueno dale Yo voy en un rato Si es que el 237 Pero que ¿En tu casa? No Degiridad ¿Dem bro? ¿Cómo? 237 237 Además Es que yo te digo el nombre Personal y todo Yo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Puede ser el fiambre Bro Ya sabes Ah bien ¿Qué pasó? ¿Por qué ponen F bala gente? Un fiambre Pium 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 Si dime Si está muy ocupada No hace falta que venga allá Te lo podemos contar después Y total Lo que pasó Ya pasó Así que Podemos hablarlo después No voy en 15 ¿Están las cámaras de la crew? Listo ¿Viene la huella para acá? En 15 Hijo que viene Porque está ocupada Bueno Somos 5 Si, si El culo te hincó A ella La vamos en caro Va ¿Se puede no? ¿Se puede jefe? Ah que No estaba escuchando ¿Qué dijiste? ¿Está libre eso? Somos 5 ¿Somos 5? ¿Te rompemos el culo? A ella Ah ¿A tu chica? No, no A la que viene ahora Ah ¿A tu vieja? Yo le dije que venga a esta horaria más o menos No, no, no Ah ¿A mi vieja? Claro Uff Flashate con la nona La concha de tu madre Pium Bueno Entonces eso Hay que seguir jugándola Como lo habíamos hablando Desde el primer día Muchacho No hay que Tratar de mandar Hay que tratar de mandar Ese tipo de error que hicimos hoy Lo menos posible Obviamente ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hoy nos descuidamos Un toquecito Igual obviamente Que está todo piola Porque Qué sé yo ¿Ese tipo de qué? ¿Eh? Ese tipo de goles Porque metimos un golazo ¿Qué dije? ¿Qué dije? Algo que empieza con ERA Y termina con OLES Entonces la palabra Junta dice Compañeros ¿Lo dije eso igual, eh? Sí Amigos Según bar Díjete que olea Junta Amigos, te juro que no lo recuerdo Bueno Dijiste Bueno Bueno Lo que yo digo Que no hay que hacer Ese tipo de roles Deja, no entendía nada Dice Nada, que no hay No hay que No hay que Regalarse tanto así O sea, igual No me arrepiento O sea, me cae el riso Pero Vos fijate que Ahora estamos todos Un poco más serio Entonces la que nos descuidamos Pum Fotito a la patente De aquellos gatos Así que Qué sé yo Hay que jugar más pillo Hay que estar más tranca Hay que hacer Como lo veníamos haciendo Y salieron las cosas Bastante bien dentro de todo Porque No agarraron a nadie No perdimos nada Un fierro perdimos nada más Y ni lo perdimos Lo que sí Que no se le ocurra Ir solos a ustedes A atender la droga A más que nada Por vos y por el niño O sea, solo Vestidos con algo Ah bueno Y vos también No se le ocurra ir vestido De este color a la droga Porque alguien que lo ve De ese color Ya sabemos que Hay, bueno Hay mucha gente Vestida de este color Atendiendo Pero bueno Todos sabemos también Que no todos siguen La regla de la ciudad Como tienen que seguir Así que es mejor Evitar todo tipo De confusión En ese sentido Cada vez que vayan a trabajar Pum Su ropita de civil Tranqui Y se quedan ahí tranquilos O sea Trabajando como quieran Pero Dale Ah, me dicen por la cucaracha Que dije errores No roles Hijos de puta Ah Ese tipo de Ese tipo Pasa que Debo lo decir rápido Es Ese tipo de roles Ese tipo de roles Te salió Te salió medio china Ese tipo de errores 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 Es verdad Es verdad Parece 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 Chupapijas Ahora listo Nos desconocemos Y el último en pie Victoria Magistral Pum 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 Pinta de esa Pinta, 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 pinta Bueno muchachos Yo, pero yo te me dio Cordo Yo Mepa que Voy a cerrar Lo que todos saben El culo Ok, dale Cordo Cordo Vendría bien Voy a hostear al Ryan Porque se lo ganó No sé si está prendiendo La máscara Pedazo de boludos La máscara Recuerden la máscara Todo que dejo Todo el culo Todo el culo No, vamos a comprar Cada uno El culo Como el que tiene Justo En el culo Vamos a comprar Uff, ya cae Francés Francés Bueno, ahora sí, gente Muchas gracias por ver Sí, es que Bueno, después mañana lo hosteo ahí a los que dicen Pero ahora lo voy a hostear al Rayon porque me salvó épicamente Compas, ya se olvidaron como me salvó el hijo de rena de puta Vamos a hostearlo Francés Chi Nueve No vemos, gente, cuídense ¿Cómo que no está, gente? No me la conté que no está Franceschi Everybody la cachó en la binge, ¿eh? Sí que está, pelotudos ¿Estás viendo el stint de l'if == ¿No? No, se prendió solo, ya me voy Vamos a dormir ¿Qué? 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 Debe ¿Qué? ¿Qué? Lo corté el list, me fue bala, ya estamos. Es que me boté un list en serio otra vez. Ustedes son más alas bajas. Si, si. Tira. No pica nada.